Muchísimas gracias a la EOI por aceptarnos a la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental en esta nuestra casa de muchos de nosotros. No solamente casa física, sino también casa online. Y desde aquí saludamos a todos los que están escuchándonos o viéndonos desde sus casas por Internet. La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental solo tiene un objetivo, que es el desarrollo de la evaluación ambiental como instrumento de protección de la naturaleza al servicio de la sociedad. Esta coletilla la ponemos siempre y la remarcamos porque es muy importante. ¿Y por qué hemos organizado una jornada sobre el fracking? Bueno, pues por ser sinceros y por no ser un cretino, como algunos creen que podemos llegar a ser, porque no tenemos ni idea de lo que es el fracking. Se habla muchísimo del fracking, de la fracturación hidráulica, en unos foros más técnicos, en otros foros más sociales, más los ecologistas están todo el día hablando sobre el tema, muchos técnicos también, pero queríamos sentar las bases de lo que puede ser un debate sereno sobre lo que es la fracturación hidráulica. Hay mucha gente en contra, a favor, son muy pocos los que están, pero somos muchos los que estamos en esas tonalidades de grises que lo que queremos es que se evalúen lo que son los proyectos de fracking a nivel de proyectos y también a nivel de planificación, es decir, evaluación ambiental de planes y programas y evaluación ambiental de proyectos para determinar si realmente estos proyectos son viables ambientalmente o no. Si son viables ambientalmente, consideramos que no tendría sentido rechazar esta técnica de explotación de hidrocarburos y si son inviables ambientalmente, creemos que no deberíamos asumir los riesgos que pudieran conllevar. Para eso, contamos con tres paneles, con un panel de tres expertos en la materia, que más o menos van a ser las tres patas del taburete que nos van a dar una idea bastante clara dentro de lo que nos va a permitir el tiempo de lo que es el fracking, como son Sergio López, subdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Industria, Ángel Cámara, que es catedrático de Ingeniería Química y Combustibles de la Universidad Politécnica de Madrid, además es el decano del Colegio de Ingenieros de Minas, y José Luis Simón, catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza. Hemos cogido las patas más importantes. Evidentemente, se van a quedar muchos temas en el tintero de los que no van a poder ser abarcados en esta tarde porque no va a dar tiempo. Lo que sí que les animo es que posteriormente habrá un debate en el que les animo ya desde el principio a que participen y que si tienen alguna pregunta que hacer a alguno de los ponentes, pues la apuntan o se acuerdan de ella, para luego al final, en el coloquio, exponerla. No le he robado más tiempo ya sin más. Por favor, Sergio, pues cuando quieras. Muy bien, gracias. No sé si se escucha bien. ¿Te escuchas? Sí. Yo me voy a levantar por costumbre, principalmente. Y os voy a hacer una pequeña presentación que tiene dos partes esencialmente. En primer lugar, las implicaciones de la explotación de recursos no convencionales, las implicaciones que tiene, cómo lo vemos desde el Ministerio y por qué estamos intentando impulsar este tipo de actuaciones durante los últimos años, siempre y cuando, como se decía anteriormente, se cumplan con los criterios medioambientales establecidos. Y, en segundo lugar, la situación que tenemos actualmente en España. Muy central, principalmente, en el marco regulatorio, porque era algo que desde la Casa se me pedía que hiciéramos especial hincapié. Yo creo que todos somos conscientes de las profundas implicaciones que ha tenido la revolución de los recursos no convencionales en los últimos años. El paradigma energético ha cambiado absolutamente. Las implicaciones no solamente son desde el punto de vista económico, también, por supuesto, sociales, medioambientales y, muy especialmente, energéticas y geopolíticas. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre estas implicaciones muy rápido para ver en qué situación estamos y cómo ha cambiado este mundo en los últimos años. Desde el punto de vista económico, podemos analizar su impacto desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, desde el punto de vista de la inversión. Cualquier actividad de exploración y explotación de hidrocarburos tiene dos fases, la exploración y la explotación. Ambas requieren inversiones muy importantes. Tanto directas como indirectas asociadas a la misma. Inversiones que, por poner un ejemplo rápido, en el año 2012 en Estados Unidos, un sector de prácticamente cuatro o cinco años de vida generó más de 87.000 millones de dólares y prácticamente dos millones de empleos. Por tanto, veamos con perspectiva la importantísima implicación que tiene directamente la generación de riqueza. Y, en segundo lugar, las implicaciones que tiene en los precios de los hidrocarburos. Hablamos de gas natural. Yo creo que todos sois conscientes que el precio del gas natural en Estados Unidos, que estaba medido por la cotización del Henry Hub, es prácticamente un 70% más barato que en Europa. Y esto tiene consecuencias en todas las escalas. Para los consumidores domésticos, porque tendríamos un gas más barato para calentarnos en nuestros hogares. Pero también desde el punto de vista del consumo eléctrico, porque, como sabéis, en España, en un mercado marginalista del pool de electricidad, generalmente el precio marginal está marcado por el carbono, por el gas natural, y, por tanto, cuanto más barato sea el gas natural, pues menor será el precio del pool cuando marque las horas. Por tanto, tiene una implicación directa en el precio de la electricidad también. Y, en segundo lugar, algo muy importante, que es la competitividad de la industria. La política energética estadounidense de fomento de los recursos no convencionales, más que una política energética, yo creo que hay que entenderla como una política económica. Ha permitido que sectores industriales que en Estados Unidos estaban prácticamente en declive, ahora mismo sean especialmente punteros y atractores de inversión. Estamos hablando de sectores, por ejemplo, como el refino, la industria petroquímica, el sector del acero, de sectores que son devoradores de energía, altos consumidores de energía, y que a la hora de tener que tomar decisiones de inversión, pues, por supuesto, es un factor el precio de las energías que les condiciona enormemente. Todas estas ventajas económicas no deben desviarnos de las importantes repercusiones sociales que está teniendo esta actividad. Y es lo que quería trasladaros ahora. Somos conscientes de que ha habido un importante movimiento, movilización, desde diferentes segmentos de la sociedad, con un movimiento prácticamente que llamamos puerta a puerta, y con una, digamos, un rechazo a esta actividad. Hasta el punto de que nos encontramos con municipios que se declaran municipios antifracking, regiones completamente en contra de esta actividad, e incluso nos encontramos con leyes de comunidades autónomas que lo prohíben. Bien, sin embargo, hay que ser conscientes de que este recurso es un recurso por el cual la Administración General del Estado de Belar bajo un principio de interés común. Yo creo personalmente que muchas veces las posiciones contra el antifracking son más emocionales que racionales. Y cuando estamos hablando del interés común, lo emocional hay que dejarnos a un lado y tendremos que intentar analizarlo todo desde un punto de vista muchísimo más racional. Por eso jornadas como esta son buenas, porque permiten difundir diferentes posturas y debatir el tema. Es bueno que haya difusión, que haya debate, que haya cuanta más información mejor y que llevemos el debate a foros técnicos. Y de ahí un agradecimiento, agradecimiento del Ministerio de Industria a esta iniciativa que nos va a permitir llegar a muchísimos sitios. Quisiera añadir además que desde el punto de vista medioambiental, España es uno de los países más exigentes de la Unión Europea. Y debemos confiar en nuestra regulación y nuestra evaluación de impacto ambiental. Si un proyecto no tiene una declaración de impacto ambiental positiva, pues no se hará. Y si tiene una declaración de impacto ambiental positiva, se hará siempre y cuando cumpla las condiciones que se establecen en la declaración de impacto ambiental que minimizan las repercusiones medioambientales. Por tanto, no estamos hablando de hacerlo sin más, sino hacerlo cumpliendo todos los requerimientos que se han establecido ex ante. Requerimientos medioambientales. Y yo aquí tampoco me quiero parar mucho. Yo creo que todos sois conscientes de la importante controversia generada en torno a muchísimos factores. Desde la utilización de ingentes cantidades de agua, una utilización intensiva del uso del suelo, riesgos sísmicos, contaminación de acuíferos. Por supuesto, todo esto forma parte de los factores y de las causas que se analizan en los estudios de impacto ambiental. Por tanto, todo esto se tendría en cuenta para esa declaración de impacto ambiental. Y dejadme parar un poco en el tema de las repercusiones o las implicaciones energéticas. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe, en su análisis del sector energético del año pasado, llegó a la conclusión, o a la estimación, de que entre 2010 y 2035 se producirá un incremento de prácticamente el 35% de la demanda de energía respecto a los valores del año 2010. Y estimaba que un 60% de ese incremento de energía vendría del gas natural. Perdóname, un 30%. Y prácticamente un 60% de ese 30% vendría de recursos no convencionales. Por tanto, estamos hablando de una fuente energética que va a jugar un papel esencial en el futuro. Cuando hablamos de los objetivos de política energética, generalmente hablamos de tres pilares. Competitividad, seguridad de suministro y compromisos medioambientales. Son objetivos algo contrapuestos, ¿vale? Porque cuanto más seguro es tu sistema energético y más compromisos medioambientales tienes, pues más cara es tu energía. Por tanto, el secreto de la política energética es intentar compaginar o balancear estos tres pilares. Sin embargo, los recursos no convencionales, el gas no convencional, puede tener efectos muy positivos en estos tres aspectos. Desde el punto de vista de la competitividad, porque sin duda sería gas que aumentaría la oferta, un gas teóricamente más barato que el que podemos encontrar en el mercado, principalmente porque el gas que se consume en España prácticamente el 50% actualmente viene por tubo de Argelia o Francia y el otro 50% viene en forma de GNL. Por tanto, a ese gas hay que sumarle los costes de liquefacción, de transporte y de regasificación. Un gas generado de manera endógena, pues sin ningún tipo de duda sería más barato que el que podíamos obtener de la importación. Desde el punto de vista de seguridad y suministro, los recursos no convencionales tienen efectos tanto para los países productores como para los países que lo importamos. Para los países importadores porque nos permite diversificar nuestra fuente de suministro. Mientras que los recursos convencionales están situados en regiones geopolíticamente inestables, la gran ventaja de los recursos no convencionales es que están bastante bien diseminados en el territorio y por tanto eliminan el riesgo geopolítico de los suministros que tenemos actualmente de combustibles fósiles. Primera gran ventaja. Y segunda gran ventaja, si eres un país productor con hidrocarburos no convencionales, incrementas tu autoabastecimiento y por tanto mejoras tu seguridad de suministro. Y esta es una lección que Estados Unidos ha aprendido muy bien. Estados Unidos hasta hace pocos años era un país netamente o era un país masivamente importador de gas natural. Y las previsiones es que en el año 2017 Estados Unidos sea netamente exportador de gas natural. Y una cifra aún más significativa es que la previsión es que Estados Unidos en el año 2020 sea el principal productor mundial de petróleo. Lo cual yo creo que compartimos todos supone un cambio absoluto en el escenario energético y económico mundial. respecto a los compromisos medioambientales es paradójico el hecho de que después de toda la política energética europea ahora mismo estamos consumiendo muchísimo carbón. Consumimos mucho carbón porque el carbón ahora mismo tiene unos precios tremendamente competitivos y es tremendamente competitivo porque Estados Unidos está exportando mucho carbón. todo el carbón que ha sido desplazado por el gas natural barato. Por tanto el gas natural o la sustitución de carbón por gas natural en Estados Unidos les va a permitir cumplir con compromisos medioambientales que ni siquiera habían firmado mientras que Europa o algunos países europeos lo tenemos bastante complicado. Una vez más el gas natural y en este caso los recursos no convencionales pueden ayudar de manera muy interesante al cumplimiento de compromisos medioambientales. Y hablaba de las consecuencias geopolíticas. Esta gráfica también viene o este análisis también viene en el estudio de la Agencia Internacional de la Energía. Lo que se ve es por un lado las importaciones de crudo y por otro lado las importaciones de gas en diferentes regiones. No sé si lo veis muy bien pero como se ve arriba a la derecha del todo está Japón que importa el 100% del gas y el 100% del petróleo. La previsión es que el punto rojo y el punto azul que es 2010 y 2035 pues no se va a mover. Va a seguir siendo un país que va a importar el 100% del gas y el 100% del crudo. Un poquito más abajo tenemos la Unión Europea. Actualmente la Unión Europea importa en torno al 85% del petróleo y en torno al 65% del gas. La previsión es que en 2035 dé un salto cualitativo y llega a importar prácticamente el 90% del petróleo y prácticamente el 90% del gas natural que consume. Y lo mismo ocurre con India y con China. Van a desplazarse hacia arriba y hacia la derecha incrementando sus importaciones. Salvo Estados Unidos que como lo veis ahí de 2010 a 2035 va a pasar de ser un país importador tanto de gas como de petróleo a ser un país netamente exportador de gas y prácticamente alcanzando el autoabastecimiento de petróleo. Las consecuencias geopolíticas de esto yo creo que todos nos podemos imaginar la importante presencia que tiene Estados Unidos actualmente en Oriente Medio pues puede verse condicionada o alterada y sin duda China e India que van a ser los grandes consumidores de hidrocarburos durante los próximos años van a intentar incrementar su presencia en esta región. Y estos días hemos hablado mucho de Rusia de Ucrania de la dependencia energética europea del gas ruso y del crudo. Ayer nos lo recordaba el presidente Obama y es que los recursos no convencionales del fracking nos van a permitir o nos podrían permitir reducir nuestra dependencia del gas ruso de una manera muy importante. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? En España ha habido un auge muy importante de la actividad de exploración de hidrocarburos durante los últimos años. En esta gráfica lo que podéis ver es la evolución de la solicitud de permisos de investigación que hemos tenido en el Ministerio estos últimos años y como veis ha crecido de manera exponencial. Prácticamente tenemos en torno a 70 solicitudes de permisos de investigación en el año 2012. ¿Por qué se ha producido este incremento o este fervor en la actividad de exploración? Pues principalmente por el incremento de la demanda que viene acompañado del declino de cuencas tradicionales que por tanto incrementa el interés por parte de las empresas exploradoras en aquellas cuencas menos exploradas y una de las cuencas menos exploradas. Siempre lo repiten los geólogos en España. España es una región muy poco explorada que además tiene un régimen fiscal muy favorable por tanto atractivo para explorar hidrocarburos. En segundo lugar sin duda la explosión de los recursos no convencionales en Estados Unidos y el hecho de que haya un diferencial tan grande de precios con Europa y que en Europa seamos un país con una recta mallada de gas natural es un aliciente para que esas empresas vean en Europa un potencial negocio muy interesante. Y en tercer lugar algo que no tiene que ver con los recursos no convencionales pero es cierto que hay un incremento de interés por la exploración offshore en España no solamente en Canarias sino también en el Mediterráneo principalmente porque tras el descubrimiento de las bolsas tan importantes de gas en el noreste del Mediterráneo en Israel pues se buscan posibles yacimientos espejo al otro lado del Mediterráneo y es una zona que está en una situación de interés muy importante últimamente. Este es el mapa de los permisos de investigación y concesiones de explotación en España está en la página web del Ministerio y se puede ver lo que hay solicitado lo que hay concedido y lo que hay bueno y poco más lo que hay solicitado y lo que hay concedido tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas. Como podéis ver ahí está la región mediterránea que decía antes como interés offshore y toda la cuenca cantábrica muy relacionada por los recursos no convencionales especialmente interesante. ¿Cómo se puede desarrollar la actividad de exploración y producción en España y cuál es el marco normativo? El marco normativo básico está regulado por la ley 34 barra 98 del sector hidrocarburos en el título 2 de tal manera que lo que establece es que cualquier empresa pública o privada puede libremente explorar y explotar hidrocarburos siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas. El desarrollo reglamentario se encuentra en el Real Decreto 2362 que es del año 1976 por tanto un Real Decreto que no ha sufrido variaciones una regulación tremendamente estable es un reglamento perconstitucional y desde el punto de vista de la Unión Europea encontramos muchas directivas centradas en el tema de exploración de hidrocarburos tenemos la directiva de exploración offshore que se aprobó el año pasado en el año 94 que es la última que está en esta diapositiva es la directiva respecto a la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección exploración y explotación de hidrocarburos pero está muy centrada en el tema económico y que haya una concurrencia y transparencia en la adjudicación de actividades de prospección y explotación y tenemos mucha regulación horizontal que tiene que ver con aspectos medioambientales y cosas similares ¿no? ¿Bajo qué forma jurídica se puede explorar hidrocarburos y explotar hidrocarburos en España? Pues en la fase de exploración encontramos las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación y en la fase de explotación encontramos la concesión de explotación una autorización de explotación de exploración es simplemente que una empresa considera interesante una zona y solicita realizar algún tipo de actividad y se le autoriza a realizar esa actividad solicitada sin embargo hay una opción más común y más garantista que es la solicitud de un permiso de investigación un permiso de investigación lo que hace es conceder al interesado un dominio una zona una cuadrícula como veis aquí y lo que le permite es explorar en exclusividad esa zona es por tanto una concesión de manial que la competencia es de la comunidad autónoma en el caso de que esté completamente ubicada en su región y en el caso de que comprenda dos comunidades autónomas o tenga contacto con suelo marino la competencia es de la administración general del estado la tercera figura que veis ahí es la concesión de explotación y la concesión de explotación es cuando la empresa considera que quiere explotar un recurso que ya tiene garantías de que es explotable técnica y económicamente y por tanto solicita a la administración general del estado la posibilidad de explotarlo y esa concesión siempre es concedida o solo puede ser concedida por la administración general del estado por un real decreto de acuerdo de consejo de ministros esto es todo el trámite o todo el procedimiento desde que una empresa solicita un permiso de investigación hasta que tiene el acta de puesto de servicio para poder explotar hidrocarburos es realmente pues bastante tedioso no nos vamos a engañar y lleva muchísimos años así que si hacemos un zoom en zonas concretas quizá nos asustemos menos y sobre todo deciros que esto es lo que tiene que ver con nosotros con el ministerio de industria y con el ministerio de medio ambiente esto no excluye que haya otras autorizaciones que tiene que conceder pues los municipios las cuencas quien sea cuando una empresa solicita un permiso de investigación lo primero que hace es ante nuestra dirección general presentar que cumple con los requisitos técnicos económicos para para poder ser beneficiario de él lo analizamos y si es así lo que hacemos es publicar su solicitud en el boletín oficial del estado en ese caso hay dos meses para que cualquiera pueda presentar una oferta en competencia que debe incluir pues en primer lugar o lo más importante es un plan de actuación un plan de inversión un plan de inversión que suele estar estructurado en tres partes son permisos que duran seis años y las tres partes que engloban son dos primeros años generalmente de estudio pues prácticamente de gabinete dos años siguientes se suele hacer algún tipo de exploración sísmica y los últimos dos años se suele proponer hacer algún tipo de sondeo es importante destacar que los permisos de investigación al igual que las concesiones de explotación son concesiones de maniales es decir no hay ninguna autorización asociada a ellas si alguien quiere hacer un sondeo si alguien quiere hacer una exploración sísmica requiere de una autorización ad hoc por parte de la Dirección General de Política Energética es por tanto lo que nosotros decimos autorizaciones de doble vuelta una vez más insistiendo la enorme mente garantista que es nuestro sistema respecto a las prospecciones de hidrocarburos una vez que muchas empresas han presentado su solicitud se abren los sobres de una manera transparente objetiva y no discriminatoria para que todo el mundo pueda participar y se concede mediante un real decreto ese permiso de investigación a la empresa solicitante es entonces cuando esta empresa después de X tiempo solicita realizar algunos de esos trabajos una sísmica o un sondeo entonces nos metemos en todo el procedimiento de declaración de impacto ambiental actualmente en España todo sondeo que tenga que ver con técnicas de fracturación hidráulica requiere una declaración de impacto ambiental y como requiere una declaración de impacto ambiental requiere previamente un estudio de impacto ambiental estudio de impacto ambiental que es enviado a consultas con la actual ley 21-2013 que os recordar que es esta primera fase de consultas es voluntaria pero entendemos que para este tipo de proyectos siempre es interesante contar con la valoración por parte del Ministerio de Medio Ambiente que tiene que decir el alcance del estudio de impacto ambiental que posteriormente se envía información pública durante 30 días y en el que se reciben muchísimas alegaciones y una vez que se obtiene la declaración de impacto ambiental positiva o negativa y si es positiva con las condiciones que se establezcan sería autorizado por parte de la Dirección General así estamos en España ahora ahora mismo en España dentro de los autorizaciones o trabajos que van a utilizar técnicas de facturización hidráulica no tenemos ninguna concesión de explotación tenemos permisos de investigación y alguna autorización solicitada ninguna concedida por tanto estamos en un estado absolutamente preliminar no se ha concedido ninguna autorización todavía para hacer algún tipo de sondeo con técnicas de fracturación hidráulica respecto a las concesiones de explotación que es la otra figura que veíamos una vez que la empresa considera que ese recurso es explotable hace la solicitud presenta ante la Dirección General la documentación técnica y un estudio de impacto ambiental ese estudio de impacto ambiental por tanto previamente tiene que haber pasado por el Ministerio de Medio Ambiente y no es necesario que tenga la declaración de impacto ambiental hasta que se autorice los trabajos necesarios para extraer el hidrocarburo mientras tanto se puede seguir con el procedimiento de la concesión del Real Decreto de la Concesión de Explotación que requiere previamente informe de las comunidades autónomas así como de otros ministerios involucrados vamos un poco a las valoraciones que hacemos desde el Ministerio es que en primer lugar en este procedimiento como habéis podido ver participan muchísimas administraciones primero porque ninguna autorización que se da desde la Dirección General excluye el resto de autorizaciones que se tienen que dar como decía antes por parte de municipios o cuencas hidrológicas siempre hay una participación por parte de las comunidades autónomas porque se requieren informes perceptivos para las concesiones de explotación y durante la tramitación ambiental tienen una participación muy activa pero además los ciudadanos también tienen una participación muy activa en primer lugar porque pueden presentar alegaciones cuando está en el BOE un permiso de investigación en segundo lugar porque durante todo el proceso hasta que se lleve a cabo la concesión hay la posibilidad de enviar a la Dirección General cualquier tipo de alegación y en tercer lugar porque en la parte de información pública de la Dirección de Impacto Ambiental pues tiene una participación absolutamente activa el ciudadano y esta es la conclusión creemos que España no puede Europa no puede renunciar a saber si tiene la posibilidad de extraer hidrocarburos y tampoco los hidrocarburos no convencionales y creemos que debe hacerse siempre y cuando se cumplan con las condiciones medioambientales y con los requerimientos exigidos en la ley la situación de España es la que es tremendamente complicada por la oposición social y desde el punto de vista de avance pues estamos a años luz de llegar a años luz no a varios años de llegar a poder tener una concesión de explotación todavía estamos en la solicitud o en la autorización de un sondeo para ver si realmente hay algún tipo de posibilidad de tener un yacimiento explotable muy bien muchas gracias directamente Ángel Cámara por favor bueno buenas tardes y ante todo gracias a la Sociedad Española de Impacto Ambiental y a la EOI para invitarme a participar en este debate sosegado transparente que supongo que a todos nos permitirá pues a lo mejor desviar ligeramente nuestras apreciaciones iniciales hacia un punto de confluencia que seguro que es bueno y positivo para todos me dicen que hable del estado actual de las mejores técnicas que se pueden aplicar o técnicas disponibles en cuanto a la posible utilización de los gases no convencionales veo que aquí hay muchas personas conocidas y con grandes conocimientos sobre estos temas con lo cual de entrada pido disculpar por mis primeras imágenes que son muy básicas muy elementales pero que creo que son importantes para sentar la base común del conocimiento de lo que es el gas no convencional los recursos hidrocarburos no convencionales ahí tenéis una imagen muy sencilla en que nos dice hace varios millones de años la materia orgánica se sedimenta en los fondos marinos como consecuencia de sucesivas sedimentaciones pues se van compactando esos sedimentos orgánicos de tal manera que conforme va aumentando la presión va aumentando la profundidad va aumentando la presión va aumentando la temperatura y como consecuencia también de estar en un ambiente reductor no se produce la oxidación de esa materia orgánica sino que se produce la descomposición de esa materia orgánica dando lugar a los hidrocarburos esa primera fase es la que nos daría lugar a lo que se conoce como roca madre que es donde se genera el hidrocarburo conforme aumenta la presión la temperatura el hidrocarburo mucho más volátil tiende a desplazarse a salir fuera de la roca madre y va a migrar hasta que encuentre un medio en que pueda ser retenido entonces estaríamos hablando de los hidrocarburos convencionales es decir esas formaciones en que una vez que abandonan la roca madre se sitúan en una formación que tiene un sello una trampa una trampa estructural que hace que ese hidrocarburo deje de migrar se queda situado en una zona donde se explota como recurso convencional como consecuencia de esa migración y posterior situación estanco en general los hidrocarburos convencionales se encuentran en unas zonas con alta porosidad y alta permeabilidad mientras que la roca madre y aledaños se encontrarían son rocas con muy baja permeabilidad y muy baja porosidad de tal manera que el hidrocarburo por sí mismo no puede salir de la roca madre por tanto no necesita una formación sello para quedarse queda atrapado dentro de esa formación ahí tendríamos las tres posibilidades es decir la formación en capas de carbón la formación en arenas más o menos próximas a la roca madre y la formación dentro de la propia roca madre y vean los tres ejemplos que tenemos carbón arenas y las pizarras o roca madre en general y todas ellas tienen en común dos factores fundamentales uno que como hemos dicho su baja permeabilidad su baja porosidad implica que no es posible obtenerlas de forma espontánea como en el caso de hidrocarburos convencionales todos tenemos la imagen de películas de como se pincha un pozo de petróleo y aparece un gran chorro de ese oro negro que todos hemos visto en las películas en este caso sería absolutamente imposible es decir existe esa presión por la profundidad pero la porosidad o la permeabilidad impide que ese hidrocarburo pueda migrar hacia ningún sitio por tanto para poder obtener ese recurso necesariamente hay que utilizar una tecnología que se conoce como fracturación hidráulica es decir hay que romper ese mecanismo que impide esa migración del hidrocarburo se tiene que romper la roca de tal manera que se permita que ese hidrocarburo migre para poder salir bien y esa básicamente es la tecnología que nos define lo que es la es explotación de gas no convencional o hidrocarburos no convencionales repito pido disculpas por imágenes tan elementales pero al menos permite una base común para todos bien ante eso nos podríamos preguntar bueno esto aparentemente es muy sencillo es muy fácil no sabemos por qué estamos hablando tanto de este tema porque además no es un tema nuevo es algo que se conoce desde el siglo XVIII algo que se está utilizando desde hace mucho tiempo es cierto que la tecnología avanza inicialmente cuando se llegó al intento de explotación de estos hidrocarburos no convencionales la única posibilidad de fracturación de la roca era mediante explosivo y naturalmente en un entorno sobre el pozo muy pequeño eso hacía absolutamente inviable la posibilidad de obtener de forma económica estos hidrocarburos de todas formas hubo intentos es decir cuando el gas fue avanzando en principio hacia 1821 para iluminación fundamentalmente posteriormente el gas empieza a tener una cierta influencia importante en la economía a partir de la segunda guerra mundial y a partir de los años 80 años 90 es cuando el gas se sitúa en una situación de privilegio en cuanto a la utilización de hidrocarburos y entonces cuando hay que buscar tecnologías nuevas que permitan esa explotación básicamente a partir de la primera década de 2000 2005 es cuando realmente se habla de una explotación de forma industrial de estos gases y en España apenas hace 3, 4, 5 años que se está hablando de esta tecnología bien pues en principio repito es una tecnología conocida conocida desde mucho tiempo que se puede suponer madura en que a lo largo de esos ciento y pico años pues ha ido evolucionando y nos encontramos con una situación que nos permitiría decir ¿qué es lo que ocurre? por una parte adelantado Sergio ayer Obama hablaba de la gran necesidad de la explotación de esos recursos no convencionales es decir Estados Unidos se sitúa económicamente interesado en el tema y por supuesto se sitúa a favor pero hay otros que incluso utilizan digamos aliados muy especiales para intentar evitar eso esta imagen me recuerda cuando en el siglo XVI un obispo belga refiriéndose al carbón decía que es algo que es negro está en el subsuelo y además huele a azufre por tanto debe ser cosa del maligno pues probablemente estemos en una situación parecida de tal manera que incluso a los que podemos estar convencidos pues nos puede llevar a una situación de incredulidad y realmente estoy convencido de que lo que estamos diciendo es bueno en nuestro país ocurre exactamente igual el gobierno central claramente se posiciona en una situación favorable hacia la explotación de estos hidrocarburos no convencionales bien el año pasado hace aproximadamente un año en el mes de marzo la agencia internacional de la energía pues nos dice no lo leo desde aquí pero más o menos lo que viene a decir es que esta controversia que se establece con los recursos no convencionales solo se puede paliar de alguna manera si se hace un debate transparente conociendo perfectamente las tecnologías y respetando todos los aspectos medioambientales necesarios un poco lo que trata de decir este debate que tenemos hoy aquí es decir pongamos sobre la mesa todo aquello que entendemos que es positivo y negativo hagamos un debate transparente y saquemos nuestras propias conclusiones entonces la agencia internacional de la energía se posiciona claramente también a favor declara que es la época de la era de oro del gas pero en cualquier caso este debate este enorme debate que se produce poblaciones que en su conjunto se declaran antifranking gobiernos autonómicos nacionales etcétera que se declaran a favor o en contra hacen pensar que realmente como dice el roto que claridad de confusión tenemos bien pues ante esta situación yo entiendo que lo mejor es intentar desmenuzar un poco en que consiste la tecnología y ver si efectivamente puede ser motivo de tanta preocupación como estamos diciendo para esto como para cualquier otro proyecto son necesarias una serie de condiciones que socialmente sea aceptado aquí tenemos un pequeño fallo porque hay parte de la sociedad que dice que sí y parte de la sociedad que dice que no que esté estrictamente regulado y controlado en todos los sentidos ambientalmente y administrativamente Sergio nos acaba de decir del gran marco normativo que existe en España en la actualidad que en principio a pesar de que en diciembre de 2013 se aprobó una nueva regulación en este sentido que incluso pone cortapisas a una actividad quizás por encima de las necesarias porque no se exigen para otras actividades pero en cualquier caso tenemos un marco normativo suficientemente amplio y perfectamente regulado para no tener miedo en cuanto a esta técnica que debe ser técnicamente impecable y su planificación y desarrollo evidentemente todos los los proyectos deben cumplir eso es decir no sería admisible que ningún proyecto tenga unas condiciones técnicas ambientales económicas que no hagan viable ese proyecto en estos casos en la mayoría de los casos es decir el riesgo cero no existe pero hay que minimizar el riesgo y el riesgo se minimiza precisamente actuando sobre un proyecto consecuente y aquí habría que hacer exactamente igual que se dice con las normas de conducción es decir permisividad cero si hay el más mínimo riesgo de que exista un problema medioambiental que haga inviable un proyecto no lo permitamos de ninguna manera y eso se da naturalmente con la transparencia que he dicho en varias ocasiones bien ¿qué es la tecnología de explotación de gas no convencional? pues básicamente consta de dos partes una primera parte común con la convencional que es un sondeo vertical que nos lleva hasta la profundidad necesaria habitualmente una roca madre puede estar situada entre los 2000 y los 6000 metros es decir es un sondeo vertical que nos va a llevar hasta esa profundidad y a partir de ahí se hacen sondeos horizontales siguiendo la dirección de la capa como decía al principio cuando se empezaron utilizando explosivos si utilizamos un explosivo en el entorno del pozo la capacidad de gas que podemos obtener de esa explotación es mínima si avanzamos en horizontal lo suficiente y además desde un mismo pozo no hacemos una única perforación sino que abrimos un abanico de perforaciones horizontales significa que el radio de acción que tenemos para obtener el gas es mucho mayor de tal manera que la tecnología lo que permite actualmente es eso es decir explotar las capas en forma horizontal con una longitud lo suficientemente amplia para hacerlo rentable es decir una primera fase común con la explotación convencional una segunda fase que es la específica correspondiente a la fracturación hidrólica como en toda perforación convencional conforme se va avanzando en el pozo pues se van tomando las medidas de control necesarias se empieza a perforar cuando se llega a un acuífero los lodos de perforación y los aditivos que se utilizan para la perforación son malos para el acuífero y por contra el agua del acuífero es mala para la perforación del pozo por tanto hay que evitar el que haya esa intromisión de agua dentro del pozo o que los aditivos del pozo puedan contaminar el acuífero de tal modo que una vez que se atraviesa un acuífero se saca la sarta de perforación se entuba se sigue perforando se van haciendo de forma concéntrica distintas tuberías de acero en que en su intermedio están recubiertas de un cemento especial de tal modo que el pozo está aislado del acuífero y por contra el acuífero queda totalmente aislado de lo que podamos tener en el pozo es decir la posible intromisión de lo que utilizamos como elementos para la perforación o para la fracturación hidráulica es muy difícil que puedan interferir o contaminar un acuífero de ese modo llegamos hasta la profundidad necesaria entre 2.000 y 6.000 metros y a partir de ahí se hace una perforación horizontal una perforación horizontal que lleva el mismo mecanismo se hace la perforación horizontal se retira la salta se entuba se cementa y a continuación es cuando se pasa a hacer la fracturación hidráulica sobre ese cemento se hacen pequeñas perforaciones pueden ser con una mínima carga de explosivo y a continuación en retirada se va haciendo la fracturación hidráulica desde el fondo hacia el pozo se inyecta agua a presión con ciertos aditivos que fracturan la roca y permiten la salida del gas se fractura una parte se tapona se fractura la siguiente y así sucesivamente una vez que está fracturada toda la parte horizontal del pozo se quitan los tampones y se recupera se empieza a recuperar las reinas básicamente esa es la tecnología y la gran importancia los grandes avances tecnológicos que han permitido que esa tecnología sea económicamente viable actualmente por una parte son la mejora de los motores de fondo por otra parte la telemetría del pozo es decir el control de todos los parámetros necesarios del pozo para conocer perfectamente cuál es la situación del pozo y en España concretamente actualmente solo se ha hecho una perforación en ese sentido en el País Vasco que han utilizado incluso dos pozos en paralelo uno que permite permitiría en su momento la fracturación hidráulica y otro que permite el control del pozo y finalmente ese aumento de la longitud en horizontal hasta por encima de los 2000 metros lo que hace que la distancia mínima entre dos pozos para poder explotar una capa sería del orden de 5 kilómetros bien una vez que tenemos lo que es el pozo tenemos que fracturar y la materia que se utiliza para la fracturación es agua un elemento que permite mantener la fractura una vez que se ha producido que es un elemento inerte es arena su única función es sostener la fractura permitir que esa fractura permanezca abierta y una serie de aditivos que favorecen la extracción desde elementos que evitan la corrosión elementos que permiten que la fracturación de la roca sea más fácil o puesto que estamos en un ambiente reductor pues si tenemos un ambiente reductor con bacterias pues es probable que se pueda producir sulfídrico por tanto para evitar la formación de sulfídrico se puede utilizar algún bactericida esos son los elementos que se utilizarían no sé si me meto en los contenidos del siguiente conferenciante pero básicamente yo doy mi visión probablemente el de la suya actualmente habitualmente se están utilizando del orden de 10-12 aditivos dependencia del agua y la arena en esos avances tecnológicos que estamos hablando en perforaciones que se están empezando a hacer en Polonia por ejemplo se está hablando ya exclusivamente de 3 aditivos y en esa hipótesis que se plantea de la posibilidad de elementos que pueden ser tóxicos peligrosos etcétera se está planteando como avance tecnológico actual la posibilidad de utilizar gas como puede ser CO2 o como puede ser butano moléculas mayores que las del metano que permitirían abrir esa fractura y recuperar después nuevamente como un nuevo hidrocarburo es decir la tecnología afortunadamente avanza por eso todos avanzamos y actualmente la tendencia es que esos problemas que se plantean como insalvables en muy poco tiempo probablemente dejen de existir tenemos que referir no necesariamente a Estados Unidos como el país que tiene la suficiente experiencia para decirnos exactamente qué es lo que está ocurriendo y si esa alarma social que estamos planteando pues realmente es así o no es así esto es un estudio del Instituto Tecnológico Massachusetts en que sobre 20.000 pozos perforados pues habla de un total de 43 incidentes 43 incidentes de los cuales como veis pues contaminación de aguas subterráneas es 20 en siguiente orden pues los vertidos superficiales pues son 14 y después pequeñas incidencias y si vemos el último lo que serían los escapes incontrolados de gas pues estaríamos hablando de dos casos sobre 20.000 pozos es decir parece que esa preocupación social con esos datos parece que no se justifica demasiado pero bueno ahí está bien Sergio también ha puesto los principales elementos preocupantes en cuanto a parte de ese líquido tendríamos uno de ellos es el consumo de agua consumo de agua evidentemente todo es relativo no es lo mismo el consumo de agua en una zona hídricamente tenemos unas reservas importantes en una zona donde la sequía puede ser importante ese consumo de agua es relativo en función de eso en cualquier caso se utilizan datos diversos una cosa es el agua que se utiliza y otra cosa es el agua que se consume porque una gran parte de ese agua revierte hacia la superficie se puede tratar y se puede reutilizar por tanto el confundir agua utilizada con el agua consumida pueden ser dos términos muy distintos nuevamente hacemos referencia a lo que son los avances tecnológicos actualmente por la agresividad del medio etcétera es imposible utilizar o al menos no se utiliza se empieza a utilizar en sondeos en petróleo convencional no se utiliza en gas no convencional pero la utilización de aguas al obre podría resolver en gran parte este problema en cualquier caso nuevamente será la tecnología la que nos permita el conseguir que ese deje de ser un problema contaminación de acuíferos bueno pues la posibilidad de contaminación de acuíferos realmente como hemos dicho es difícil que se produzca la contaminación de acuíferos entre otras cosas porque la contaminación de acuíferos significa pérdida y un explotador normalmente va a beneficio máximo no nos engañemos el capital es lo que es por tanto si existen pérdidas hacia acuíferos pues significaría que existen pérdidas económicas aunque sea solo por esa sola razón ya suficiente para intentar que esas pérdidas sean mínimas en todo caso hemos dicho que la posibilidad es difícil porque hay los medios suficientes para poder evitarse los escapes incontrolados hacia las superficies son pequeños hay también muchos ejemplos que se han utilizado diciendo que la contaminación de acuíferos incluso hay una película que circula mucho por ahí en que se abre un grifo y se prende fuego y sale una gran llama evidentemente eso no es un gas no convencional eso es un gas biogénico claramente como todos sabemos un agua superficial tiene gran posibilidad de contaminarse con gas biogénico no sería el caso en cuanto a escapes incontrolados las medidas de seguridad son tales en que prácticamente se hace muy difícil también hay que afortunadamente la historia nos cuenta las cosas como son y en España también ha habido fracturación hidráulica en La Rioja años 70 aproximadamente lo ha habido para petróleo convencional yo creo que la sociedad jamás se enteró y no pasó nada golpes de presión que dan lugar a esos escapes incontrolados también lo ha habido en Ayolongo un fuego incontrolado como consecuencia de un escape que duró varios días es decir bueno la sociedad no respondió en aquel momento sobre esto sin embargo ahora se responde ante hipótesis que están difícilmente justificadas el hablar que los fluidos pueden percolar a través del macizo rocoso bueno por sí mismo nada más que por sentido común puede parecer un tanto absurdo que si un gas un líquido tiene una vía abierta que es el propio pozo por donde puede salir vaya a intentar atravesar tres mil metros de una formación geológica con diversas capas que pueden ser impermeables y eso llegue a contaminar un acuífero que está como a 500 metros hasta 800 metros es decir conceptualmente es difícil de imaginar puesto que ese gas o ese líquido va a intentar irse por su camino más fácil que es a través del pozo pero bien en cualquier caso digamos que precisamente el hecho de tener esa distancia es común un seguro en ese sentido en cualquier caso eso no exime a las empresas de tener un control exhaustivo sobre todo el sistema para evitar cualquier posible escape aguas de retorno he dicho que bueno hay una parte de aguas que vuelve y precisamente como hay una normativa en ese sentido amplia y estricta no debía preocuparnos es decir si nosotros volvemos a tener un agua contaminada todo lo contaminada que queramos no voy a poner límites en ese sentido pero quien sí pone límites es la administración que dice mire usted si usted quiere hacer un vertido hacia un cauce la calidad de ese agua tiene que ser de estas características y está perfectamente regulado si usted quiere hacer una inyección de un agua contaminada sobre un acuífero salino profundo el agua tiene que tener estas condiciones por tanto si la normativa lo dice no debemos preocuparnos porque parecería que es que el Estado no es el tutor conveniente porque no es capaz de mantener esas condiciones en cualquier caso cualquier medida en cuanto a mitigación y control ha de ser buena tanto en la reutilización del agua como en la inyección de acuíferos etcétera por intentar avanzar un poquito no comer demasiado de tiempo otro tema que también se utiliza es la radioactividad de las aguas de retorno la radioactividad nunca procede de los aditivos que se añaden si nosotros nos vamos con un geiger a la sierra o a la rama seguramente también nos da una señal porque hay ciertas rocas que por naturaleza tienen una cierta radioactividad natural pueden ser los granitos o como pueden ser las pizarras estamos hablando de perforación de pizarras por tanto tenemos la posibilidad de que puedan aparecer volver las aguas con una cierta contaminación radioactiva lo conocido en Estados Unidos que tiene una limitación importante de 100 milirens año máximo no existe ningún caso en que se haya pasado ese límite en cualquier caso volvemos a lo mismo las actividades con elementos radioactivos están perfectamente reguladas y se puede hacer lo que sea pues hacer una gestión del residuo hacer una primera evaporación para concentración de ese residuo y darlo a un gestor de residuos etcétera pero en cualquier caso existen los medios para poder evitarlo también Sergio lo ha comentado la posibilidad de sismicidad inducida sismicidad que producimos siempre todos en más o menor intensidad cada vez que pisamos en una zona un poco hueca como en este caso producimos una cierta sismicidad el tráfico rodado de Madrid en su conjunto puede producir una sismicidad en intensidad equivalente a lo que puede producir una fracturación hidráulica es decir la intensidad de sismicidad que puede producir una fracturación hidráulica normalmente no es perceptible por el sentido humano salvo que haya unas condiciones y ahí volvemos a lo mismo debe haber controles en ese sentido salvo que haya unas condiciones geológicas como puede ser una falla activa de tal manera que lo que hace es multiplicar ese efecto en cualquier caso es nuevamente el control sistemático de la formación hace que sea prácticamente evitable ese sistema lo que no tiene ningún sentido es si nosotros detectamos que hay una falla que puede multiplicar el efecto pues metamos más presión a la hora de fracturar la roca tendremos que utilizar otra técnica eso es evidente pero es algo que el mínimo sentido en cuanto a la utilización de la técnica así no lo dice bien pues para ir acabando pues parece que hay una tecnología contrastada madura que ha ido evolucionando desde 1800 y pico a la fecha de hoy en que nos dice que al menos esa tecnología nos puede dar un mínimo de garantía en ese sentido ambientalmente parece sostenible o al menos en lo que yo he expuesto aquí no tengo la percepción de que ambientalmente no sea posible el utilizarse y como ha dicho anteriormente Sergio pues existe un marco regulatorio adecuado por tanto objetivamente yo no veo razón alguna para oponerse al fracking a fracturación hidráulica y lo que siempre digo quizando Antonio Machado es que hay que hacer el camino si uno se queda parado pues evidentemente no corre riesgo pero no avanza jamás la sociedad estaríamos todavía peleándonos con palos y flechas que a lo mejor hubiera sido bueno no lo sé pero en cualquier caso hay que asumir un cierto riesgo para que la sociedad pueda avanzar muchas gracias pues muchas gracias Ángel por la exposición y por tu sujeción al tiempo evidentemente vamos a tener un contrapunto a estas opiniones que hemos tenido hasta ahora nos lo va a dar José Luis Simón catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza José Luis cuando quiera buenas tardes por supuesto también mi agradecimiento más alto a la Asociación de Evaluación del Pacto Ambiental por darme la oportunidad de estar en este foro de tanto nivel fundamentalmente por los ponentes que me han precedido y a la EOI que nos acoge en esta sala yo tengo que hacer algunas aclaraciones de entrada por situarme por una parte quizá me debería de poner más presión que los dos ponentes porque soy teóricamente el que va a abordar el tema desde la cara desde la óptica más directamente vinculada al tema de la mesa redonda al propio nombre de la asociación que la convoca que son los aspectos ambientales aunque es verdad que Ángel Cámara ya ha entrado en ellos lo cual me va a permitir a mí seguramente descargar un poco algunas de las cosas que pensaba contar sin embargo por otro lado me voy a descargar de presión si me permiten ustedes diciendo que me da un poco de pudor el venir aquí como experto que a veces siempre estas mesas redondas se convocan teóricamente a expertos porque no lo soy en absoluto del tema del fracking ni del tema de hidrocarburos ni de nada que se le parezca yo me dedico a geología estructural entiendo algo de fallas y de diaclasas y poco más y de tensiones en el terreno desde ese punto de vista sí que me puedo considerar al menos un ciudadano un poco más informado quizá que los demás para poder opinar sobre todos estos temas que tanto debate están produciendo y que tan consternado tienen algunos ciudadanos como se podía ver en alguna de las viñetas que han aparecido por ahí quizá debería matizar más que más informado con quizá un poquito más de capacidad que la media para discernir o para interpretar la información que está ahí en los medios de comunicación yo no dispongo de información que no sea pública que no esté en internet o en los periódicos o en algún informe que ha llegado a mis manos no conozco el mundo de la industria de los hidrocarburos y de la fracturación hidráulica desde dentro por tanto la verdadera información la información de detalle que existe dentro y con la cual pues muchos de nosotros a lo mejor seríamos más capaces de opinar con conocimiento de causa yo me tengo que limitar a la información que cualquier ciudadano puede tener eso me sitúa en una posición que es la que es y no otra por tanto yo no vengo como experto a contradecir a nadie sino como ciudadano un poco más informado que la media a tratar de opinar pues con un poquitín de base simplemente bueno me han encomendado que aborde la tercera parte de la mesa redonda la tercera ponencia riesgos ambientales del fracking y bueno es cierto que dado que los ha abordado ya lógicamente van vinculados a las tecnologías que se están aplicando Ángel Cámara me permite por una parte agilizar un poquito espero no enrollarme demasiado y por otra parte entrar un poco en diálogo con él lo cual creo que forma parte del espíritu de cualquier mesa redonda que las ponencias no sean compartimentos estancos convendrán conmigo porque es una palabra adjetivo que se emplea continuamente que el gas no convencional es un recurso no convencional desde el punto de vista sobre todo de la cantidad volumen y extensión regional que tiene en el mundo que las expectativas económicas que crea lo ha dicho Sergio López son verdaderamente no convencionales comparadas con la historia anterior de los hidrocarburos que la tecnología que requiere esa explotación es también nada convencional es verdad que viene de antiguo pero ya la conjunción de la perforación horizontal con toda la potencia que tiene en este momento más todo el proceso de fracturación a esas presiones en las que se actúa es una combinación tecnológica que es relativamente reciente no tiene más allá de 15 o 20 años a pleno rendimiento y también hay que decirlo esa tecnología tan potente actuando a esas profundidades se nos escapa a nuestro control hasta el punto de que hay que admitir que los posibles riesgos que tiene también son poco convencionales y hay que abordarlos como no los riesgos comunes que estamos acostumbrados a ver a medir y a valorar en superficie sino como algo más yo creo que si en algún caso hay que aplicar el principio de precaución es aquí por supuesto también en otros y yo me atrevería a decir que hay que aplicarlo con un esmero especial dada esa contestación social que tiene dadas esas dudas que suscita en muchos ambientes creo que eso solo se puede contrarrestar con transparencia y con muchísimo cuidado muchísimo esmero muchísima pulcritud y muchísima profesionalidad a la hora de abordarlo por tanto hablar de tecnología que existe para hacer frente digamos a los agentes que producen esos posibles riesgos mediante medidas correctoras directas como las que se han explicado aquí el revestimiento de los pozos para que cuando atraviesan un acuífero no haya fugas etcétera etcétera sería algo por supuesto obvio que hay que hacer conocido que hay que actuar y más o menos conocida la línea en la que hay que actuar y más o menos disponible la tecnología bastante disponible para poder hacerlo pero creo que también hay toda una serie de factores condicionantes muchos de ellos geológicos por eso los geólogos pues bueno algo tenemos que decir en el tema que requieren podríamos llamarlo así una serie de investigaciones preventivas que deberían formar parte de los estudios de impacto ambiental pero que yo tengo seriamente mis dudas de que estén formando parte o haya intención de que formen parte por tanto yo uno de los mensajes que trataré de lanzar al final es qué aspectos geológicos deberían ser tenidos en cuenta con muchísimo cuidado en un estudio de impacto ambiental y eso requiere unas miras amplias y una voluntad de llevar adelante estudios yo creo que a un nivel de detalle y con un cuidado y con un esmero superior al de otras tecnologías cuyos resultados son más fáciles de valorar en superficie o en el subsuelo a corto plazo el Farakim actúa a una profundidad y a unas escalas temporales posiblemente sus consecuencias difíciles de controlar voy a hablar hilando directamente con lo que ha dicho Ángel Cámara un poquito de impactos iniciales no de riesgos propiamente dichos y algo de los dos grandes apartados fundamentalmente el primero que son los peligros que existen de contaminación y también algo de la sismicidad inducida esto es un poco el guión obligado lógicamente que tiene que tener mi charla sobre los impactos iniciales pues enumero datos que vienen en los informes y que todo el mundo conoce y que tampoco merece la pena detenerse demasiado en ello la fracturación hidráulica extensiva e intensiva tal como nos muestra la experiencia norteamericana fundamentalmente supone una ocupación del suelo importante en términos cuantitativos en términos de hectáreas cada plataforma de exploración de explotación luego cuando está a pleno rendimiento requiere un promedio de unas dos hectáreas aproximadamente a veces menos a veces más se tiende a reducir y claro eso no es nada si hay unas decenas de pozos pero empieza a ser algo preocupante quizá en términos porcentuales es poco pero en términos acumulados es mucho cuando los pozos se multiplican en un campo de gas importante y productivo ya hablando de miles o de decenas de miles de pozos como puede pasar en algunos estados americanos por ejemplo en Texas donde hay más de un pozo por cada kilómetro cuadrado eso da lugar a un paisaje propio son imágenes del Google Earth que cualquiera puede capturar viajando con el Google Earth dan lugar en algunas zonas del medio este de Estados Unidos a un paisaje propio de fracking antropizado ocupado en unos porcentajes altísimos no sólo por las plataformas sino por todos los caminos de acceso y de interconexión entre esas plataformas la imagen que tenemos aquí es de un paisaje con una topografía absolutamente llana traduzcamos esto a una topografía a una orografía compleja como puede ser por ejemplo la cordillera cantábrica y podemos imaginarnos el impacto que esto podría llegar a tener el consumo de agua es verdad que es una variable que está ahí pero que es tremendamente dispar su posible impacto en función del lugar en el que nos encontremos y de las técnicas que se apliquen entre que estemos en una zona con recurso de agua muy abundante o muy escasa cambia totalmente el panorama hay empresas en Estados Unidos que han estado comprando agua potable a los municipios y evidentemente detrayéndola del uso de boca de los habitantes cosa que en general habría que evitar pero es verdad que eso se tiende conforme pase el tiempo un poco a reconvertir al uso de agua pues no potable etcétera etcétera es también tremendamente variable la cantidad de agua que hace falta por cada operación de fracturación he puesto ahí esos datos de 12.000 a 19.000 metros cúbicos pero es muy variable pero bueno las cifras que yo he leído en distintos informes se mueven en torno a una media pues eso de unos 15.000 metros cúbicos por cada operación si un pozo se refractura que a veces ocurre varias veces cuando pierde productividad esto habría que multiplicarlo pero también es verdad que como luego parte del agua se recupera y es muy variable yo lo que he leído tan variable como que a veces se recupera el 15 o el 20% y a veces es al revés el 15 o el 20% queda en el subsuelo y somos capaces de recuperar el 80% por lo tanto esto es un factor que hay que tener en cuenta es un impacto pero verdaderamente difícil de valorar y yo no voy a entrar tampoco me detendré un poco más en el posible impacto desde el punto de vista de la contaminación haciendo un pequeño guión que voy a repetir algo de lo que ha dicho Ángel Cámara qué agentes pueden contaminar el propio gas compuesto fundamentalmente por metano los aditivos químicos del fluido de inyección en los que yo desde luego no voy a entrar lo malos o lo buenos que son seguramente muchos de vosotros habréis leído ya de esto por aguas salinas profundas que es un tipo de contaminación digamos no pernicioso y directamente malo para la salud humana pero sacar agua con contenidos en sales del orden de cientos de veces por encima de lo que es el agua normal de superficie pues supone la obligación de un tratamiento posterior y elementos del subsuelo que efectivamente como decía Ángel Cámara son naturales elementos radiactivos metales pesados que están en el suelo no los hemos creado nosotros ni los ha creado la fracturación hidráulica pero es cierto que a las presiones a las que se inyecta el fluido están siendo removilizados del subsuelo y de estar inertes y sin causar ningún problema a tres o cuatro mil metros de profundidad cuando los removilizamos y salen con el agua residual y tenemos que tratarlo se convierten en un problema porque son evidentemente un factor de contaminación esa contaminación puede llegar a la superficie si estamos sacando el agua y no reaprovechándola agua que hay que tratar agua que se somete fundamentalmente a un proceso de tratamiento y luego se convierte pues lo que ya más o menos es sinoco en agua que se vierte o otra vía de escape es que pase directamente a los acuíferos ahí sí que digamos los problemas geológicos son más más relevantes hay que abordar el tema desde un punto de vista más geológico y también comentaré algo al respecto ¿por dónde puede haber fugas? por fallos en el revestimiento del pozo yo creo que en este momento los informes que se han hecho haciendo recuento de 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 prácticamente siempre a que los fallos han venido de ahí pero no hay que olvidar la posibilidad al menos estudiamos la posibilidad de que las propias fracturas inducidas por el proceso o la conexión con fallas y fracturas que ya existen en el terreno natural sean vías de conectividad hidráulica que al final permitan la contaminación todo esto vuelvo a quitarme presión no lo digo yo porque lo haya investigado ni porque tenga un conocimiento directo de la realidad está en multitud de informes que tampoco son leyendas urbanas de grupos ecologistas radicales son informes del Parlamento Europeo de la Comisión Europea de la agencias norteamericanas la CAO la EPA que expresan preocupación vamos a decirlo así ¿vale? ninguno de ellos acaba con las conclusiones con un no al fracking pero todos expresan en algún grado una preocupación por estos impactos que estoy nombrando algunos los estudian en detalle adjuntando multitud de casos que se han estudiado con recuentos estadísticos análisis epidemiológicos análisis de posibles relaciones causa-efecto muy sesudos hay también por supuesto literatura en las revistas científicas en cantidad suficiente como para que nos podamos aburrir y bueno pues en esto insisto cualquiera más o menos puede un poco hacerse una cierta idea de los peligros que existen leyéndolo posible contaminación de las aguas que sacamos a superficie pues lógicamente pues la que proviene por una parte de los componentes químicos disueltos que son aditivos que hemos puesto nosotros en el fluido de inyección o como he comentado pues elementos naturales que existen en el subsuelo que los hemos removilizado requieren un tratamiento simple y un reciclado en algunos casos en un porcentaje mayor o menor para volver a utilizarla como fluido de inyección o un vertido un vertido en el que existe pues un tratamiento muy dispar hay normativa muy dispar costumbres muy dispares sobre que se hace luego con el agua una vez tratada una vez le hemos rebajado por supuesto el contenido en sólidos totales disueltos mucho pero la tenemos como un agua que todavía no se puede calificar de agua potable bueno pues hay quien la abierto sitios donde se admite el vertido a los ríos sitios donde se potencia fundamentalmente la inyección en el subsuelo inyección no para refracturar sino inyección ya para deshacernos de ella en Estados Unidos se empieza a utilizar también porque contiene una proporción de sal importante como antihielo en carreteras con todas las ventajas o los inconvenientes que pueda tener eso es verdad que teóricamente una vez tratada esa agua debería ser inocua para el río en el que lo vertemos o para el suelo en el que la echamos pero existen algunos estudios científicos que demuestran como determinados componentes por ejemplo el radón no directamente los elementos radiactivos bueno el uranio el torio y demás pero sí que el radón como su producto de la actividad de estos elementos radiactivos aparece en concentraciones digamos que sospechosamente altas justo aguas abajo de zonas que se vierten esto es un trabajo entre algunos que se pueden consultar que muestra como la proporción de radón es creciente aguas abajo justo del punto de vertido de una de estas zonas de explotación de gas con respecto a la contaminación hacia el subsuelo que también puede ser a superficie en el caso del gas porque el gas es suficientemente poco denso como para que si hay escape pueda acabar en superficie pues ya he comentado que el talón de Aquiles parece que son el entubamiento el revestimiento de los tubos todo lo que se mejor en tecnología en eso seguramente ganaremos en una reducción de incidentes tremendamente importante y es un tema que por ser digamos menos geológico y más tecnológico yo no voy a entrar es algo que la industria controla y que procura mejorar día a día por lo tanto no tiene mucho sentido que entre cuando esto falla el gas puede escapar a los acuíferos y pues es verdad aquí viene una casuística que unos valoran de una manera y otros valoran de otra los opositores al fracking que los hay digamos cien por cien pues en su momento difundieron el problema de la disolución de metano en el agua de boca pues a partir de la famosa película Gasland donde aparecían estas imágenes que están en internet pues en muchísimos sitios o sea de esta escena y de otras parecidas algunas de la película Gasland otras no de la película Gasland que son tremendistas asustan y es verdad que puede ser que tengan su origen en metano que no sea termogénico sino organogénico junto a esto por poner la otra cara hay estudios publicados en revistas científicas yo no me atrevo a valorar la calidad de los datos ni de las conclusiones pero están en revistas científicas con revisión por pares donde parecen demostrar que existen realmente emanaciones de metano en las zonas cercanas a los pozos simplemente estudiando las proporciones de metano y las proporciones la signatura geoquímica que tiene ese metano en los vertidos que hay en el entorno de los pozos y se encuentra por una parte un aumento de la concentración conforme nos acercamos hacia las zonas con pozos donde se hace fracking y por otra parte una signatura geoquímica como digo que parece proceder de metano termogénico por lo tanto de metano procedente de formaciones profundas y no producido por la materia orgánica superficial el problema de las filtraciones al subsuelo por conectividad a través de las fracturas es otra cuestión diferente ¿vale? normalmente es un problema que casi casi se obvia o casi se rechaza de plano amparándonos en modelos geológicos vamos a llamarle así que son los que aparecen ilustrados en todos los grafismos que existen del fracking en todas las páginas web y todo lo de esto que nos podamos imaginar donde sistemáticamente reflejan en ese modelo geológico una situación que es un poco la que ha retratado Ángel Cámara y que nos llevaría a tener una cierta tranquilidad con respecto a ese posible riesgo el riesgo de conectividad hidráulica de las fracturas que estamos creando con los acuíferos conectividad que podría establecerse a través de las propias fracturas que creamos o a través de las fracturas naturales que ya existen en las formaciones rocosas ese modelo geológico al que me refiero es un modelo en el cual la formación en la que se hace la perforación horizontal que tenemos aquí abajo está a varios kilómetros 3.000 4.000 metros de profundidad y los acuíferos se sitúan efectivamente en condiciones muy someras esto si queréis es un dibujo más o menos espectacular y simplemente pues divulgativo y estos son ya gráficos con datos científicos contrastables y además que proceden de la industria con lo cual no son nada sospechosos de que nadie los haya manipulado este gráfico para uno de los campos de gas importantes en la formación Barnett-Shale o este otro muy similar para la Marcellus-Shale pues lo que muestran es que esto debe tener un puntero ¿verdad que sí? Ah, vale lo que muestran es que esta es la profundidad esto es una estadística acumulativa de la profundidad a la que está la formación que estamos fracturando que sería la línea roja irregular que tenemos por aquí ¿vale? Esta es la situación a la que están los pozos que toman agua de acuíferos para uso de boca los más profundos como ven pues estaríamos a unos pocos 200-300 metros de profundidad esto está en pies ¿vale? Mientras que aquí estaríamos a varios miles de metros de profundidad y siempre habría una distancia de seguridad de 1500-2000 metros se habla normalmente para estos grandes campos de gas norteamericanos la línea irregular que tenemos aquí está con tantos picos que suben y bajan es la profundidad o la distancia a partir de la formación que estamos fracturando hasta la que se han propagado las fracturas las fracturas generadas por nosotros en un evento de fracturación quiero decir no hemos refracturado el pozo la primera vez que hacemos fracking hemos generado fracturas que nacen lógicamente en el eje del pozo y se propagan hacia arriba o hacia abajo una cierta distancia ¿qué distancia? pues la que tenemos aquí marcada en los casos en que más se han propagado se han medido fracturas de hasta 600 metros estos son casos extremos ¿vale? lo normal es que sean de algunos cientos de metros menos hay un trabajo del año 2012 con una estadística un poco más rigurosa de las distancias en la vertical a la que se llegan a propagar las fracturas hacia arriba y hacia abajo sobre todo lo que nos preocupa son las que se propagan hacia arriba lógicamente en las que por ejemplo habla de que la probabilidad de que por fracturas producidas por fracking estimuladas o naturales se extiendan a más de 350 metros es en el caso de las fracturas inducidas el 1% y en el caso de las naturales el 33% haciendo un recuento de muchos campos de gas de Norteamérica no sé si Estados Unidos y Canadá o solo Estados Unidos esa es la realidad es decir la mayoría se quedan contenidas en unos pocos cientos de metros pero hay algunas que pueden superar los 350 metros si contemplamos las fracturas naturales nada menos que un tercio de las fracturas podrían superar los 350 metros evidentemente perdón evidentemente el que esto es cierto el que en decenas de miles de casos diagnosticados y recontados computados en estos informes en estos informes que hay haya solo unas pocas decenas de incidentes y que sean la inmensa mayoría de ellos provocados por gas o sea emanaciones de gas filtraciones de gas y solo un par yo solo he encontrado un par en la literatura y uno además creo que al final se atribuía fundamentalmente al problema de algún fallo en el revestimiento del pozo solo en un par de casos se han detectado realmente fluidos de los que se introducen en el agua de inyección que hayan contaminado agua potable insisto y uno de ellos parece que la culpa la tiene el pozo con lo cual solo nos quedaría uno en el cual probablemente hayan podido ser fracturas pero en ese caso se trataba de un pozo muy somero es decir es la excepción que confirma la regla un pozo en el que se había hecho fracking no a 3 o 4 mil metros de profundidad sino creo que a menos de 1.000 a 800 metros menos de 1.800 metros de profundidad por lo tanto no nos sirve para con ese solo ejemplo justificar el peligro con lo cual con lo cual si importamos el modelo geológico de Estados Unidos de lo al menos de los grandes campos de gas de Estados Unidos deberíamos estar tranquilos termino termino la parte digamos sustancial de mi ponencia para luego habrá un apéndice regional haciendo una alusión pequeña al tema de la sismicidad inducida corroboro lo dicho por mi el ponente que me ha percibido Ángel Cámara que la sismicidad que provoca el fracking en sí mismo es decir el chasquido llamémoslo así que produce una fractura inducida hidráulicamente es un terremoto de magnitud imperceptible incluso muy por debajo del umbral de percepción humana las magnitudes habituales son menores de 0 son magnitudes de menos 3 con 5 incluso los más pequeños que se han percibido menos 2 menos 1 raramente superan el 0 y desde luego hasta que no llegamos a magnitud 2 o 2 y pico prácticamente no se nota un terremoto también depende de lo profundo que tenga el foco por supuesto quiero decir que en sí el fracking genera microterremotos imperceptibles el problema no viene de ahí el problema viene de cuando como él ha dicho bien una falla activa tensionada activa es difícil de valorar una falla activa que es una falla que se ha movido hace unas decenas de miles o cientos de miles de años como poco lo importante no es que se ha movido hace poco sino que siga sometida a tensión es decir que dentro de un periodo de tiempo de cientos de miles o de decenas de miles de años esté en posibilidad de volver a moverse otra vez eso ocurrirá si está sometida a tensión si la tensión que se va acumulando en esas fallas en ciclos de acumulación y relajación de esfuerzos digamos afecta a la falla los terremotos se producen en fallas por eso porque hay un contexto de tensiones en la corteza que van acumulando tensión en forma o traducido en energía elástica en el entorno de la falla y cuando se supera un cierto umbral la falla rompe es un problema de fricción simple se puede hacer una comparación con los problemas de física elemental de rozamiento todo depende de las posibilidades de cuanto sea la componente de tensión de cizalla que tenemos actuando sobre la falla frente a la componente normal una componente normal alta sujeta la falla una componente de cizalla alta tiende a mover la falla ¿cuál es el efecto que produce la inyección de un fluido a presión? agua gas lo que sea ¿no? pues el efecto que produce es contrarrestar una parte de la presión normal de la tensión normal haciendo una especie de efecto de amortiguación o de acolchonamiento que retira parte o resta parte de la componente normal en cualquier problema de fricción si quitamos componente normal automáticamente aumentamos las probabilidades de que rompa eso es lo que se conoce como sismicidad inducida o aplicando un eufemismo que también se emplea sismicidad anticipada la filosofía del concepto que hay detrás del concepto de sismicidad anticipada es es un terremoto o parte de un terremoto o un terremoto empequeñecido que se hubiera producido en cualquier caso dentro de X años y nosotros lo que hemos hecho ha sido anticiparlo hacer que se produzca mañana en lugar de dentro de 500 años o de 5000 años evidentemente si no hay fallas en el subsuelo tensionadas donde podamos detonar el terremoto por este mecanismo pues no habría ningún peligro de ahí la importancia que debería tener en un estudio de impacto ambiental el estudio de fallas activas cosa que hemos reconocido y hemos mencionado yo ya soy el tercer ponente que lo menciona en la intervención por tanto parece bastante obvio después de todo esto que aunque no nos pongamos ni radicalmente a favor ni radicalmente en contra y nos quedemos en esa zona gris o azul claro o verde claro o rosa me da lo mismo admitiremos que todas estas variables que están en juego todos estos factores en el subsuelo requerirían que fuesen incorporados a un estudio de impacto ambiental muy riguroso para poder prevenir los riesgos estoy hablando de características mecánicas de la roca objetivo de la rotura saber cuánto se va a romper hasta dónde se van a poder propagar o no las fracturas que hagamos con una determinada presión que inyectamos cómo se va a comportar también las rocas que tenemos haciendo de sello por encima eventualmente separándolas de los acuíferos a qué profundidad se encuentran unas a qué profundidad se encuentran los acuíferos en una zona en concreto cuál es la red de fracturas naturales dimensiones en la horizontal en la vertical geometría de las interconexiones entre ellas estado de tensiones naturales del subsuelo y cómo se prevé que se van a modificar cuando nosotros inyectemos un fluido cómo son los acuíferos y cómo son las redes de flujo dentro de los acuíferos porque no seamos tan ingenuos la contaminación no se diluye por igual la contaminación puede viajar por canales preferentes de flujo igual que el agua del acuífero en determinadas condiciones y si existen o no fallas activas todo esto debería formar parte de estudios de impacto ambiental muy cuidadosos permitidme no sé cómo voy de tiempo mal no me quedan cinco minutos entonces me da tiempo permitidme que también para quitarme presión ya me he quitado bastante voy a seguir quitándome presión admita una cosa y es que quien no se posicione a favor o en contra claramente del fracking yo no me he posicionado nunca en contra claramente del fracking en general así por principio sí que al menos tiene que admitir que las condiciones geológicas de cada sitio son diferentes y habrá que evaluarlas cada una en lo que es y que no valen los modelos geológicos importados de Estados Unidos porque sí y que no vale ni rechazar digamos el fracking porque todo es malo ni dar por hecho que la tecnología nos resuelve todo en todas las condiciones y en todos los lugares como si todos fuesen iguales y para quitarme presión pues me permitiréis bueno creo que he empezado llamándoos de usted yo se he acabado tuteando esto es la confianza que nos vamos dando permitidme que hable de lo que sé un poco y es de las condiciones geológicas en una zona concreto que es la única que conozco de las que hay pedidos permisos de investigación un poco bien y que he tenido la suerte de conocer algo de la documentación que obra en poder de la administración y en la que tiene que basarse concretamente el gobierno de Aragón para otorgar o no unos permisos perdón el gobierno de Aragón y el gobierno de la comunidad valenciana ¿vale? es la zona del maestrazgo esa zona en este mapa de permisos que están concedidos o no o solicitados hay cuatro de ellos en la región geológica del maestrazgo administrativamente repartido entre las provincias de Teruel y Castellón los proyectos Arquímedes Pitágoras Aristóteles y Platón los tres primeros en Castellón el tercero el cuarto perdón en Teruel que han sido solicitados el permiso de investigación por separado a la comunidad autónoma de Valencia los tres primeros y a la de Aragón el otro pues eso porque la empresa que los ha solicitado pues ha separado por comunidades autónomas entendiendo que es más ventajoso por lo que sea están en trámites han sido publicados pero no se han concedido ni denegado todavía en ningún caso ni en los tres de la comunidad valenciana ni en los otros la empresa que ha solicitado estos permisos ha informado en un momento determinado al menos ha salido por la prensa y yo creo que la prensa no se lo habrá inventado que su objetivo en el maestrado son las formaciones del jurásico y uno si mira los antecedentes que existen se da cuenta de que cuando se hicieron exploraciones de hidrocarburos en la cuenca del maestrado con algunos hondeos profundos y demás en los años 70 80 pues determinadas formaciones del jurásico como por ejemplo la formación ascla en el jurásico superior a la que se atribuye la maternidad del petróleo del campo de amposta pues puede ser digamos tener unas características adecuadas como roca potencialmente digamos contenedora de gas de pizarra también podría haber se ha hablado después después subrayo el después en primer lugar lo que salió en los medios de comunicación es que la la empresa buscaba algo en el jurásico también podría buscar en el triásico medio carbonatado y el problema en el maestrado y lo pongo solo como ejemplo pero lo tengo que poner porque es el que yo conozco el problema del maestrado es que estas son la posición en bandas azules de los acuíferos del maestrado y en particular el acuífero más importante con mayor interés es el de la base del jurásico la formación cortes de tajuña y similares que tiene la porosidad y el agua de calidad además suficiente para abastecer y a donde generalmente van a buscar las perforaciones de abastecimiento urbano fundamentalmente por tanto esa premisa de la que partimos con el modelo geológico estándar que nos viene importado de Estados Unidos aquí no tiene mucha vigencia las formaciones acuíferas están tocando o a escasos decenas de metros algún centenar de metros en algún caso de las formaciones donde esta empresa en concreto para esos permisos en concreto declaraba que estaba interesada hay una posible barrera impermeable en el triásico superior en el Cuiper de según sitios 150 200 250 metros que en el caso de que se perforase en el triásico nos serviría posiblemente de barrera protectora de los acuíferos pero desde luego si entramos en el jurásico eso es bastante complicado el acuífero del maestradgo todas estas bandas azules son luego un gran sistema interconectado con un flujo general hacia el mediterráneo y con una extensión regional considerable ocupando pues toda la mitad norte más de la mitad norte de la provincia de Castellón y parte de la provincia de Teruel ocupa un volumen considerable porque pensemos que es todo lo que queda por debajo del nivel freático esto es un esquema muy 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 caricaturizado de lo que sería aproximadamente la disposición del nivel freático que tenéis en este mapa bajando de cota lógicamente hacia el mar hasta la base del jurásico eso es lo que tenéis en color azulado y en medio metida las formaciones del jurásico superior donde inicialmente la empresa manifestaba su interés el acuífero por cierto tiene las descargas más importantes en el mar en la zona turística que va de Peñíscola Alcocebre en la provincia de Castellón todo esto no se ha tenido en cuenta para nada en la documentación que en su momento presentó la empresa para solicitar el permiso de investigación cierto que eso no es un estudio de impacto ambiental son unas consideraciones una evaluación general que se hace pero claro esto dista mucho del modelo norteamericano y por tanto habría que tocarlo con mucho cuidado tema de las fallas activas y con esto ya termino pues más de lo mismo no pasaría nada el riesgo de sismicidad inducida en los permisos de investigación si se concediesen en el maestrado no pasaría nada si no hubiese fallas activas probablemente una sismicidad imperceptible la mala pata es que sí tenemos fallas activas en toda la parte del maestrado sobre todo más próximo a la costa la mitad más oriental esto es un mapa mío de mi tesis ya en el año 80 y pocos estas fallas eran conocidas y cartografiadas tienen una expresión en el relieve clarísima hay todo un relieve de jors de bloques levantados y fosas tectónicas cuaternarias que forman todo el grano la textura del relieve paralelo a la costa que tiene esta zona de Castellón algunas de ellas son conocidas está datada su actividad por lo tanto existen fallas activas seguramente no deberíamos darle demasiada importancia porque es cuestión de esquivarlas si las conocemos bien si no fuera porque no las conocemos suficientemente bien el desideratum porque es un desideratum de un estudio de impacto ambiental podría detectar las fallas activas esquivarlas y perforar solo donde tengamos la garantía de que no las hay está muy bien pero hoy por hoy eso no se resuelve en los en año o unos meses que puede costar hacer un estudio de impacto ambiental cartografiar y caracterizar la actividad que tengan estas fallas es un proceso que dura años que dura alguna o más de una tesis doctoral y años de trabajo no creo que eso quepa en el estudio digamos en el marco de un estudio de impacto ambiental y a lo mejor no pasaría nada podríamos defender que es digamos irrelevante este riesgo de sismicidad solo existen tres casos con sismicidad importante más allá de lo normal documentados en el mundo más allá de ese nivel de base de ese ruido de fondo que produce el fracking imperceptible para el ser humano solo tres casos de sismicidad inducida que ha producido terremotos ya creo que el máximo de 3,8 magnitud 3,8 que se pueden atribuir a fracking entre otros muchísimas decenas o centenares que han provocado otras actividades industriales la inyección de fluidos residuales de aguas residuales la propia minería por tanto no es precisamente la actividad industrial que más sismicidad inducida produce por tanto una visión extrema podría ser no hay que preocuparse yo no me preocuparía si no fuera porque hemos tenido muy recientemente la experiencia del proyecto Castor el proyecto Castor ha sido una mala noticia para los que minimizan los riesgos del fracking ha tenido la mala pata de ocurrir en medio del debate por el fracking y no tiene nada que ver con el fracking allí lo que se hacía es inyectar gas para probar a ver para empezar a almacenarlo en el proyecto de almacenamiento en un antiguo yacimiento una antigua trampa petrodisfera el problema es que habiendo una falla que era conocida o un sistema de fallas que eran conocidos que eran conocidos digamos para bien eran amigos eran conocidos y amigos porque una de las fallas formaba parte de la geometría de la trampa por tanto no sólo había una falla y lo sabíamos sino que estábamos contentos de que había una falla porque formaba parte del dispositivo de la trampa la mala pata es que esa falla quizá no esa pero algunas vecinas pues resulta que se han movilizado durante la crisis sísmica de 400 o 500 microterremotos que ha habido en las semanas posteriores a comienzos de la inyección del gas y algún terremoto ha llegado a tener magnitud de más de 4 creo que el mayor ha sido de 4,2 eso ya no es un ruido de fondo eso es un peligro cierto que nos demuestra que las fallas están ahí y que incluso con todo lo que se conocía de la geología del lugar yo creo que estamos de acuerdo en que la geología del emplazamiento del yacimiento de amposta era muy bien conocida a pesar de todo a pesar de ser tan bien conocida y de estar la falla de amposta en el inventario de fallas activas del instituto geológico y minero se inyectó gas y ocurrieron terremotos y se ha paralizado de momento la inyección de gas creo que esto nos debería enseñar a ser prudentes y con esto me quedo vale con esto me quedo porque tampoco quiero supongo que ahora en el diálogo en el debate que se cree habrá más posibilidades de entrar en aspectos concretos y de momento yo lo dejo aquí vale gracias perdón por los tres o cuatro minutos que me pasaron estarán conmigo porque como decías al principio que no sabías nada desde luego para no saber nada del tema nos has dado una lección magistral así que muchísimas gracias José Luis yo a mí se me han ocurrido muchísimas cosas al hilo de todo lo que han comentado los tres ponentes me quedo con una idea principal y que siempre la digo y Sergio me dice que siempre digo lo mismo pero es que esto requiere de una planificación estratégica lo veo cada vez más claro y a raíz de la intervención de José Luis todavía más tendríamos que hacer una planificación energética nacional y a lo mejor delimitar zonas a escala nacional donde se puede estudiar al menos el fracking y otras zonas donde hay fallas activas donde hay acuíferos o meros que debemos rechazar de plano siquiera el planteamiento del fracking pero me queda en la otra parte y es que en otras zonas quizás si se podría plantear el fracking lo lanzo así sobre la mesa y ahora sin más consideraciones cualquiera que quiera hacer algún tipo de intervención o entre vosotros mismos y ya que estamos nos tuteamos si os queréis contestar o rebatir o matizar algo de lo que han dicho los otros ponentes es el momento de hacerlo no sé si hay micrófono o sí Alfredo del Instituto Geológico aquí en la segunda fila como quieras si os animo a que os presentéis al principio para que los que no nos conozcan ha sido iglesias Instituto Geológico y Minero de España mira yo permitir que os haga un comentario y es que ya empieza a ser esto moderado os empezáis a poner de acuerdo que esto es bueno no veo exageraciones veo que se acaban dando los mismos datos independientemente de que unos lo evalúen con un poco más de pesimismo y otros con un poco más de optimismo y esto es bueno los datos que has dado de sismicidad han sido los mismos los datos que has dado de contaminación los no datos porque casi has dicho tú mismo y tú que no lo ha habido también están bien estamos ante la realidad de que hablamos de 15.000 metros cúbicos por fracking un pozo ordinario en España son 7.000 y eso son todos los años y no se necesita ni permiso o sea estamos hablando de poco estamos centrando el tema y hay sitios donde es más peligroso perfecto ¿sabéis dónde está el tema horrible? Sergio has sido tú el que lo has dicho es que mira no paran de aumentar los solicitados lo estamos viendo los otorgados ni aumentan ni disminuyen siguen igual en cero esto es horrible no sabemos cómo es el tema pero no se consigue un permiso de hidrocarburos hay unos estudios que seguro que conoce Sergio y bueno casi todo el mundo aquí se tardaba en España en 5 años en dar un permiso de investigación de perforación en Dinamarca 6 meses en el Reino Unido 9 etcétera etcétera en Italia no se da permiso se decía que sí y ese es el camino que por lo que he querido entender estamos ahora en España esto es terrible y cuando acaba la subdirección general no hemos hecho nada empiezan los ayuntamientos empiezan las comunidades autónomas yo creo que el principal problema para hacer lo que ha dicho Ángel Cámara de caminante no hay camino se hace camino al andar es que tenemos paraliz administrativa no sé si estoy siendo muy bruto pero es el sentimiento que tengo y tampoco sé si esto se puede arreglar yo creo que en el ánimo de todos estaría que sí pero está claro que está costando mucho trabajo hasta hacer sísmica la sísmica en el mar requiere estudios de las molestias que se hace a los delfines y tal no sé si hace falta contratar psicólogos de delfines pero casi entonces tenemos demasiadas cosas fíjense que en Estados Unidos me parece que has dado el dato para el 2020 iban a ser suficientes para el 2020 son seis años en seis años no hemos dado una autorización de sondeo entonces esto es un poco lo que veo que para que las cosas funcionen a lo mejor tendríamos que funcionar muchas cosas muchas gracias yo creo yo creo que no es contestación gracias por la intervención Alfredo estamos de acuerdo y efectivamente como has dicho yo creo que en el fondo las posiciones son próximas interpretaciones en algún sentido porque José Luis ha dicho que hay que tener mucho cuidado hay que conocer las características mecánicas de la roca etcétera efectivamente las características geomecánicas de una roca se conocen haciendo prospección si no hay permiso difícilmente podemos conocerlo no se pueden poner medidas y estoy totalmente de acuerdo creo que lo he dicho que en ciertas cosas hay que tener tolerancia cero pero lo que hay que hacer es tener al menos la posibilidad de llegar a esa investigación o sea que estoy totalmente de acuerdo contigo claro lo cierto es que hay una gran cantidad de solicitud de permisos de investigación y somos conscientes de que un permiso de investigación lo veíamos antes no autoriza absolutamente nada simplemente le da al solicitante la posibilidad de investigar en exclusiva esa zona pero no autoriza absolutamente nada después viene la autorización de la sísmica si se quiere hacer y la autorización del sondeo si se quiere hacer y ya el problema no está en que los permisos de investigación hay una gran cantidad de solicitudes que no se han resuelto sino que hay una gran cantidad de solicitud de autorizaciones para hacer sísmicas que tampoco se han resuelto y si nos centramos en el tema de los recursos no convencionales pues hay una gran cantidad de sondeos o solicitud de sondeos para hacer solicitud de autorización de sondeos que tampoco se han concedido y hay que seguir trabajando y manteniendo la ilusión y hay que seguir confiando en el que en algún momento muchas dudas que existen se acabarán despejando yo estoy convencido que como decía anteriormente España es un país tremendamente garantista desde el punto de vista ambiental que una sísmica requiera declaración de impacto ambiental yo no tengo conciencia de que haya muchos países en los que una sísmica requiera declaración de impacto ambiental pero aquí para hacer una sísmica marina hace falta declaración de impacto ambiental y en lo que se refiere a declaraciones de impacto ambiental para utilizar técnicas de fracturación hidráulica pues hay que profundizar y probablemente hay que ser tremendamente ambiciosos con los estudios de impacto ambiental que estén asociados a esta actividad y seguramente habrá que considerar la geología y los riesgos sísmicos de una manera específica y todo eso tenemos que caminar y tenemos que andar para ir aprendiendo y crear modelos para seguir trabajando en esas líneas y todo eso está por hacer Yo querría en parte contestar discrepando moderadamente de mis compañeros y en parte rebotando una pregunta a vosotros que pasa una cosa vosotros sois ingenieros los dos me parece de formación con lo cual sabéis legislación y los geólogos sabéis que no sabemos legislación según nuestros planes de estudio con lo cual yo me pierdo un poco voy a hacer primero la pregunta y voy a hacer la consideración tú has dicho muy tajantemente que con la normativa creo que de diciembre del 2013 queda todo absolutamente claro ¿no? con respecto a las garantías no sé si te referías a las garantías de tipo ambiental o a otras cosas lo que decías lo que decías es que en la normativa aparecida en diciembre 2013 se recogen conceptos coge específicamente el tema fracking en conceptos que incluso tal como acaba de decir Sergio en otros países ni siquiera se contempla la normativa que yo digo es general es desde el año 76 hacia adelante junto con las directivas europeas pero no concretamente esa que en el fondo lo que hace es recoger unos párrafos sobre fracking que son demasiado garantistas es decir yo entiendo que son demasiado garantistas porque en otros muchos países no se recogerían actividades de ese tipo entonces mi pregunta concreta es en este momento en qué parte del proceso administrativo la administración central o las autonómicas exigen subrayo exigen no lo declaran conveniente adecuado deseable sino exigen declaración de impacto ambiental no en todos en qué legislación porque la nueva ley de evaluación ambiental que se aprobó en diciembre exige evaluación de impacto ambiental previa también para las actividades de investigación de fracking entonces aquí hay una cosa que quizá debamos tener claros todos los que no somos mineros entre los que me incluyo y es que estamos hablando todavía de investigación de recursos es decir nadie ha planteado nunca en España que yo sepa empezar a explotar un yacimiento a base de fracturación hidráulica únicamente se han planteado proyectos de investigación a ver si hay recursos que puedan el día de mañana permitir una explotación de un recurso no convencional eso requiere evaluación de impacto ambiental a mi modo de ver y ahora hablo a título personal y quizá es un es un motivo de esos retrasos a los que se estaba refiriendo Alfredo se está exigiendo para los proyectos de investigación estudios de impacto ambiental con un nivel de detalle que serían propios de proyectos de explotación la investigación es una cosa muy sencillita es una tecnología de sísmica que ha dicho Sergio que es si no me vamos yo no soy ingeniero de minas pero es con una cosa que emite ondas determinar lo que hay en el subsuelo a unas profundidades etcétera o bien hacer sondeos pero sondeos muy estrechitos y que sacan el perfil que hay para eso a mi modo de ver se están exigiendo estudios de impacto ambiental casi casi a nivel de detalle de lo que sería ya un proyecto de explotación y esto retrasa todo y se aplican con carácter retroactivo a los proyectos que ya se habían solicitado antes de diciembre del 2013 o se piensan exigir a las autorizaciones de los sondeos no, no, no a los proyectos solicitados los permisos de investigación perdón solicitados antes del 2013 que son los que están almacenados esperando ahí voy a intentar respuesta condensar otra vez la información porque yo creo que es un tema complicado pero vamos a volver a intentarlo un permiso de investigación un permiso de investigación es una concesión de mañana no hay nada más que decir este terreno es tuyo para que tú lo explotes bueno, no es tuyo tú tienes el derecho a explotarlo tú solo y por tanto no requiere una declaración de impacto ambiental ni requiere nada es un permiso de investigación para que tú te concedes esa posibilidad de investigarlo en esa zona en exclusividad pero cualquier trabajo que quieres hacer para investigar es lo que va a requerir declaración de impacto ambiental por tanto permisos de investigación que se han solicitado como los permisos de investigación que se están solicitando ahora no requieren declaración de impacto ambiental porque no hay ningún trabajo en principio cuando empiezas a pedir un trabajo si es una sísmica de tierra una sísmica de tierra en principio no pasa por el adexo 1 no está en el adexo 1 directamente porque una sísmica de tierra en principio no está en el adexo 1 si es en mar sí si es en mar sí que requiere declaración de impacto ambiental si es en tierra en principio no un sondeo un sondeo que vaya a utilizar técnicas de fracturación hidráulica requiere declaración de impacto ambiental aunque sea un único sondeo de exploración y como todavía no se ha autorizado ninguno pues todos los que se autoricen van a requerir una declaración de impacto ambiental o requieren una declaración de impacto ambiental y ahí es como estamos estamos exactamente en esa fase estamos en la fase de presentación de estudios de impacto ambiental para la aprobación de sondeos que pueden algún día utilizar o que quieren utilizar fracturación hidráulica sondeos de investigación un único sondeo para ver si realmente el hidrocarburo que en principio puede haber ahí puede técnica y económicamente extraerse lo que pasa que ese sondeo de investigación incluye hacer fracturación hidráulica puede incluir fracturación hidráulica requiere en los proyectos que conozco yo de los seis años de investigación del programa de investigación los dos primeros está contemplado dedicarlos a estudios de gabinete y ya quizá a hacer líneas sísmicas y a partir del tercer año tercero, cuarto, quinto y sexto año cada año un pozo de investigación haciendo ya fracturación hidráulica cada uno de esos pozos requerirá declaración de impacto ambiental pero quiero decir el programa lo incluye ya de una manera que se habla de estimulación pero todos sabemos lo que quiere decir la estimulación de los pozos con lo cual yo deduzco no sé si estoy sacando conclusiones indebidas deduzco que ese parón que es un parón que no obedece a que se hayan hecho estudios de impacto ambiental porque no se han hecho todavía y se hayan dado declaraciones de impacto ambiental negativas en todo caso obedecen no lo sé si a unas dudas que tiene la administración acerca de las condiciones mínimas que tienen que cumplir las empresas o los proyectos no lo sé porque si tan claro yo tampoco si tan claro lo tuvieran yo tampoco sé a qué obedecen lo que ocurre lo que ocurre y esta viene la parte de contestación a tu planteamiento que no es que sea exactamente discrepante lo que ocurre es que a lo mejor algunos de los permisos solicitados pues no cumplen los requisitos mínimos o el estándar mínimo que la administración debería exigir a una empresa por cuestiones técnicas por cuestiones económicas por cuestiones de solvencia no lo sé me limito a recordar que una mesa de técnicos nombrada por la Diputación Provincial de Castellón hace un año y algo precisamente para que le alumbrara un poco a la administración en este caso una administración no competente en el tema porque las Diputaciones Provinciales no tienen pero la Diputación estaba preocupada por el tema y constituye una mesa de técnicos para que estudien la documentación presentada por la empresa que ha solicitado los permisos en el maestrasgo y las conclusiones de la mesa técnica al cabo de un par de meses o tres de trabajo es que no queda acreditada la solvencia técnica de la empresa información pobre e insuficiente falta de rigor en la documentación presentada hace desconfiar de la capacidad técnica cuando emplean estas frases tan contundentes digo yo que igual es que no han visto solvencia suficiente como para otorgar el permiso a este caso a este bueno yo no sé qué grado qué carácter tiene es un informe final y no es vinculante porque de entrada es un informe solicitado y emitido para una administración que no es competente en este caso pero quiero decir yo la reflexión que hago es no será que hay algunos de los permisos solicitados que no tienen el nivel mínimo exigible para que se les pueda otorgar permiso y en ese caso yo estaría de acuerdo contigo en que la administración se pronuncie pero lo digo que se pronuncie para denegarlos directamente o sea que no mareen la perdiz que no tengan a la gente en duda si son tan malos que los denieren directamente ya yo en lo que conozco hay verdaderamente aspectos muy muy criticables y muy débiles en algunos de los proyectos que se han presentado si las empresas tienen por costumbre presentar este tipo de documentación este tipo de proyectos no sé qué garantías ofrecen luego o sea quien no es capaz de redactar correctamente una documentación que le pide la administración para hacerse digamos para acreditar que es capaz de llevar adelante ese programa de investigación se puede fiar la sociedad de que luego va a aplicar las mejores técnicas disponibles a hacer el mejor estudio de impacto ambiental y a tener el máximo cuidado en la etapa de explotación entonces quizá hay proyectos de los que se han presentado que no merecen que se les otorgue el permiso y a lo mejor habría que denegarlo ya para exploración el problema es que la actividad de exploración como 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 habéis visto la actividad de exploración ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y es cierto que la administración no está dotada para hacer frente a la avalancha de peticiones que ha habido ya no es el problema en el ministerio porque en la subdirección hay tres personas que se dedican a la exploración y no es el problema de la gente que hay en el ministerio el problema es que hay muchos permisos y autorizaciones que van a comunidades autónomas que probablemente no tengan a ninguno no nos engañemos es así buenas tardes soy Carlos García Arroyo soy geólogo y tenía tres preguntas una es para Sergio López es relativo a lo que ha aparecido en el diario El País el otro día de un informe de ACIEP que le ha elaborado Deloitte con respecto a las inversiones en fracking un proyecto de 700.000 millones de euros tendría un impacto de 44.000 millones de euros en el valor añadido equivalente a un billón de euros Impuestos de trabajo habla de 260.000 directos y 750.000 en lo que refiere a sectores secundarios en el escenario del peor caso serían solo 81.000 esto por hablar de la consideración económica y segundo en cierta forma el uso del fracking establece la ACIEP que reduciría la factura energética en 150.000 millones de euros con una demanda para 70 años Permite explotar durante 20 años y en este caso a partir del horizonte de los 20 años se podría exportar en cierta forma el gas existente en España esto está publicado en el país antes de ayer está hablando de un escenario de 2.500 billones de metros cúbicos hablamos de billón en terminología sajona de miles de millones no de millones de millones y sabemos también publicado en el país sobre el yugo energético de Europa una de las editoriales que ha salido en estos cuatro últimos días que ha estado bastante jugoso en que el 13% de lo que demanda Europa solo produce el 6 estamos en un déficit del orden del doble y también que los gaseoductos tanto el transanatólico como el transadriático no estén realizados la pregunta para usted como regulador es que sabiendo que hay 16 plantas de gasificación en Europa que no hay en Alemania ni lo hay en Europa del Este si en cierta forma la administración como ha apuntado también el anterior contertulio se va a acelerar el proceso en cierta forma administrativo para conferir y facultar una mayor celeridad a los procesos de estas peticiones que nos puedan poner en un aerozonte económicamente bueno quiero recalcar también que otra de las editoriales que había respecto a la factura de la luz que aparecía en el país el otro día es que decía en palabras del ministro dice los precios no han dejado de subir el déficit de tarifa también y los beneficios también algo curiosamente enigmático vuelvo a preguntarle al siguiente ponente que es don Ángel Cámara al respecto usted ha hablado de lo que es el riesgo cero yo trabajé en el petróleo 10 años hasta que estalló la guerra y no iré aquí con la indemnización cogí estaba nomás haciendo mis pozos y me hice piloto y llevo volando 24 años el riesgo cero no existe está claro no existe ni en aviación donde hay muchos más vuelos que pozos se hacen lo que sí ocurre es que en aviación hay una cuestión que se llama el sistema de gestión de seguridad el safety management system el sistema de gestión de seguridad aplicable a este caso y quiero ponerle a la siguiente cuestión ¿por qué no hacemos una tasación del riesgo como bien ha puntutado el doctor Simón anteriormente sobre la profundidad que estamos perforando y cuál es la capa que en cierta forma aísla y genera una zona de amortiguación en un buffer zone y tasamos ese riesgo y adecuamos el nivel de seguridad al mismo ¿hay alguna previsión de desarrollar un sistema de seguridad normativo que sea de aplicación y presentación en los proyectos? esa pregunta es para usted en el caso en el caso de las cenizas volcánicas cuando se ha volado generó la irrupción en el tráfico aéreo un déficit monstruoso y se acordó volar a una cierta distancia de la ceniza volcánica y por imagen satélite se sacó una concentración en la cual se podía volar aunque no esté aprobado cómo funciona el motor pero si en cierta forma pudo continuar la actividad de forma segura supongo que el modelo que puede existir puede ser análogo tal vez a este caso que nos ocupa y a mi compañero José Luis Simón el erudito de siempre que siempre ha sido un hombre de los más inteligentes que he conocido quisiera decirle no, de hecho lo ha sido siempre en la promoción aunque discrepemos en algunas cosas en otras estamos de acuerdo decirte que en el año 1984 ya nomás se perforaba en la horizontal cuando estabas perforando en un día piro no podías acceder a través de la sal porque se diluía entonces entrabas por un lateral y buscabas la horizontal la rigidez que había en ese entorno era que en 100 metros conseguías la horizontal de 90 grados con sistemas de turbinas que eso ya lleva por lo menos creo que lleva más de 50 años y referente a eso no crees que se podría establecer una zona de amortiguación segura en el contexto de la propagación vertical de las fracturas en un medio confinante para que fuera en cierta forma el escudo de protección del acuífero existente muchas gracias a todos pues si queréis empiezo yo creo que la pregunta que se nos hacía era ¿por qué no vamos más rápido? si ¿por qué no vamos más rápido? porque la oportunidad de poder exportar a lo mejor se nos va porque si la factura sube el precio sube el precio sube el precio sube también sube hay algo que nos falta no puede subir los precios del ejercicio yo creo que José Luis decía antes que debemos ser prudentes no nos engañemos si alguien ha apostado por por la exploración de hidrocarburos si alguien está apostando por la fracturación hidráulica por los proyectos de fracking es el ministerio es la administración general del estado no nos engañemos en contra de muchísimas comunidades autónomas y muchísimos ayuntamientos si encontrásemos una situación sociopolítica diferente no nos engañemos que sería mucho más fácil avanzar así que yo creo que esa pregunta no es al ministerio a lo mejor hay que preguntarle a otras comunidades autónomas a otras regiones ¿por qué no hacemos más sencillo el camino? y no nos engañemos si nosotros apostamos por explorar pero siempre y cuando se cumplen con los requisitos medioambientales establecidos por tanto trabajemos en una evaluación de impacto ambiental lo suficientemente robusta que nos dé la seguridad para seguir avanzando a lo mejor no podemos ir a 100 por hora al principio pero avancemos a que sea más despacio yo no he dicho riesgo cero no hay ninguna actividad humana ninguna que tenga riesgo cero ninguna hasta esta actividad que estamos haciendo en este momento todos los que estamos aquí estamos asumiendo un cierto riesgo desde que se nos caiga el cacharro ese encima de la cabeza de cualquiera cualquier otro riesgo lo que yo he dicho ha sido tolerancia cero es decir que cualquier operador en que como consecuencia de una mala práctica se propicie un accidente tipo medioambiental o de cualquier tipo que no se le permita y si hay que retirarle el permiso se le retira el permiso a eso es a lo que yo me refería tolerancia cero nunca riesgo cero y en cuanto y también lo ha dicho José Luis es dificilísimo establecer un modelo un modelo geológico único sería dificilísimo no se puede establecer a esta profundidad así en 800 metros que todos entendemos que es una barbaridad cuando tú tienes un acuífero que puede estar entre los 200 y hasta los 500 metros estar haciendo una fracturación hidráulica 800 es una locura y eso todo el mundo lo entiende y si se produce esa contaminación es lógico porque ahí sí se está asumiendo un riesgo grande pero el modelo geológico que nos va a permitir decir esta es la profundidad mínima o máxima nos lo va a dar las propias formaciones que pueden ser totalmente distintas en un caso o en otro o sea sería difícil establecer un modelo para decir me pongo los manguitos y si aquí hay 500 metros 1200 metros digo que sí y si hay 1150 digo que no dependería de la formación geológica evidentemente bueno ha quedado con una pregunta que creo que también iba dirigida a mí en la cual dibujabas un escenario que yo lo suscribiría rápidamente un escenario en el que todas las condiciones geológicas del subsuelo pudieran ser evaluadas incluso cuantitativamente dando lugar a un índice de riesgo que se tradujera en costes pues no sé en coste de una póliza de seguro anual por ejemplo de la compañía pero claro eso entraña como mínimo todo lo que he comentado entraña estudios de las propiedades de la roca de la red de fracturación de las tensiones del subsuelo de las fallas activas o no eso retrata un escenario en el que habría muchísimo trabajo para los geólogos haciendo lo que yo llamo geología preventiva y me va a permitir mi amigo David que está un poco a tu derecha que me ha hecho una pregunta intimidatoria nada más aparecer en el jol y cruzarnos perdóname exactamente me ha preguntado ¿tú aquí vienes como geólogo o como ecologista? y digo a ver David Navarro luego claro te doy la opción a contestar como geólogo digo ¿y dónde está el límite? es que hay que ser una cosa o la otra como los militares que dividen el mundo entre militares y civiles o los eclesiásticos entre curas y seglares solo falta que los panaderos dividan el mundo entre panaderos y no panaderos poniéndole un nombre y nosotros lo dividamos entre geólogos y ecologistas como si la sensibilidad medioambiental de la sociedad que cada vez es mayor esté quitando trabajo a los geólogos o a cualquier otra profesión esto sería lo mismo permitidme la comparación que en este momento a los ingenieros de la automoción se les estuviera clasificando en ingenieros que defienden sus puestos de trabajo y la economía de sus empresas porque fabrican el motor los pistones y el acelerador y se menospreciase a los ingenieros de automoción que diseñan los frenos los airbags o los cinturones de seguridad es exactamente lo mismo o sea la industria del automóvil está vendiéndonos coches cada vez más caros entre otras cosas porque tienen mecanismos de seguridad mecanismos o sistemas de reciclado de sostenibilidad de consumo de menos combustible que han ido en la línea de la sostenibilidad del automóvil ¿se puede calificar a eso de ingenieros traidores a su profesión? yo creo que no ¿verdad? bueno pues apliquemos eso mismo a la geología de los recursos de la tierra hagamos geología para buscar para prospectar y para explorar y para explotar en las mejores condiciones y gastemos lo que haga falta eso encarecerá el producto gastemos lo que haga falta en hacer también geología preventiva para que eso que haya que explotar se explote en las mejores condiciones no creo que eso sea ir contra la profesión no creo que sea pasarse del bando de los geólogos al bando de los ecologistas si me permitís David perdóname si os pediría que fueran un poco más cortas las preguntas porque nos estamos yendo de tiempo intentaré ser lo más breve posible soy Salome Arnal soy técnico de impacto ambiental de Valencia y por alusiones pues casi que tenía obligación de intervenir estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el doctor Simón porque vamos a ver la documentación que se ha mandado para estos permisos de investigación lo que produce desde el punto de vista de cuando lo cuando lo revisa un técnico es una incertidumbre total o sea no es que sea ni parcial ni poca ni mucha ni nada es total o sea no se sabe qué es lo que se va a hacer ahí entonces yo vamos a ver la comunidad valenciana no se opone en absoluto al tema del fracking pero lo que sí que quiere es una documentación adecuada entonces yo no estoy de acuerdo en que la documentación o lo que se exigía en los permisos de investigación del 76 la ley es del 76 usted mismo lo ha dicho que tenga suficientes garantías ambientales para que esa esa tramitación del permiso de investigación no produzca impactos sin más vale entonces yo creo que o bien habría que revisarla afortunadamente la ley del 2013 ha introducido el tema de la fracturación hidráulica aunque sea en fase de investigación para que se pueda un estudio impacto ambiental pero no hay que olvidar que el permiso de investigación tiene como finalidad un permiso de explotación y el permiso de explotación tiene que tener los estudios previos necesarios como para que la fase de explotación si es que todas las declaraciones de impacto ambiental sucesivas del permiso de investigación hasta los 6 años son favorables tenga garantías para que la explotación también lo sea entonces en este sentido yo creo que es a partir del tercer año por lo menos en las de Castellón cuando ya se utiliza fracturación hidráulica y en este sentido quería hacer una pregunta al doctor Simón un estudio de sísmica sería con un procesamiento bueno de datos sería suficiente como para conocer con suficiente profundidad esa estructura del subsuelo y poder dar con garantías esos permisos de investigación esos pozos de investigación no sería suficiente necesitaríamos bastante más ¿verdad? La sísmica tradicionalmente se hace para el petróleo y el gas convencionales donde la geometría de la trampa es un factor relevante uno de los más importantes y la sísmica aporta prácticamente la información la sísmica 3D ya no digamos pero para los factores o las variables que hay en juego en el gas no convencional la sísmica aporta muy poco ¿la sísmica 3D con... tampoco? No, sabríamos a qué profundidad están las capas pero no tendríamos suficiente información las formaciones que nos interesan y todo esto sí pero haría falta muchísimo más Vale Bueno, pues yo solamente quería un poco decir eso con respecto al tema de lo de la sísmica en marino también quería contestarle al señor del Instituto Geológico la sísmica en marina tiene la el inconveniente que se utilizan explosivos y lo que produce es la muerte de los delfines no es que les produzcamos un trauma es que los matamos nada más Vamos a ver por alusiones José Luis Por alusiones explícitas disculpa Totalmente Llevamos tiempo ya en prensa de Aragón polemizando estos temas y creo que hay que ser muy cuidadoso de las cosas que se dicen porque lo que circula por los foros todo todo lo que circula por los foros muy poquito hay a favor y habrá tanto a favor como en contra yo pienso que muchísimo más aquí Ángel Cámara ha expuesto muy bien cómo está el tema una pregunta esa diapositiva que has expuesto de la ocupación de suelo de qué año es Vamos a ver esa es una imagen capturada del Google Earth por un compañero mío de departamento por Andrés Pocoví hace aproximadamente un año No, no, capturada ¿de cuándo es la imagen? Ah, ¿de cuándo es la imagen? Bueno, vale no lo sé en Google Earth sabes que se actualiza bueno, que puede tener ¿cuánto? ¿3, 4 años? ¿5 años? más seguro eso seguro que era cuando que me corrija Ángel Cámara cuando la perforación era vertical entonces si se penetra la flotación 200 metros a los 400 hay que hacer otro pozo y así sucesivamente en el momento que tú horizontalmente vas 2 kilómetros 3 hasta 12 creo que está en Reino Unido 12 el próximo pozo tendrás a 6 kilómetros esa diapositiva de 2 hectáreas de ocupación de terreno es cuando se hace el sondeo que dura un mes dos meses ¿cuántos meses? cuatro meses luego desaparece todo queda un cabezal se restaura y no hay nada más entonces es que hay muchas cosas que se dicen depende de donde se diga pues claro luego dicen bueno pues ocupación de suelo que se yo pues no señor si saben imagen de satélite de aquí de los parques eólicos saldrá una foto como esa pero no circula para volar nada de eso todo que circula es en contra de esta nueva tecnología a favor muy poquito y con gente poco formada normalmente la que escribe y bueno y la geología bueno pues es una ciencia que tiene bueno tiene su teoría y su complejidad otra pregunta ¿tú crees que un estudio serio riguroso del maestrazgo se eliminaría o se diríamos al riesgo cero se aminorarían los riesgos? hombre sí o no sí claro con estudios detallados claro que se aminorarían tú has visto unos proyectos determinados en la DGA en Aragón que quizás sea como tú dices pero tienes que analizar más y ver más cosas no no yo solo puedo ver lo que está escrito pero aquí queda eso no pero es que yo solo puedo ver lo que está escrito y ha llegado a mis manos que es una parte y de esos proyectos concretos no has visto todos sí por eso he empezado diciendo yo puedo hablar de lo que conozco exactamente pero en el mapa Aragón era esos cuatro permisos hay muchos más y muchas más zonas yo he utilizado he utilizado digamos el argumento de que no será que algunos ante el problema de que está esto parado no se otorgan permisos no será que algunos proyectos no cumplen un estándar mínimo para que se les otorgue permiso de investigación en esta opinión no va por ahí la cosa porque hay mucha oposición no hay personal de administración para juzgar esos proyectos etcétera etcétera de todas maneras precisamente para evitar todo este tipo de problemas tenemos la herramienta de la evaluación ambiental por supuesto que gracias a ella todos estos informes estudios salen a información pública pueden ser rebatidos por el público en general por los técnicos etcétera con lo cual el grado de garantía de protección del medio ambiente lo tenemos absolutamente a los máximos estándares bueno por último me alegra que hayas dicho que no tiene la que ver fracking o sea no convencionales con castor me alegra que lo hayas dicho yo si me permitís un segundo tenía una imagen que había retirado de mi presentación en un minuto si puedo poner ni un minuto siquiera le ibas a preguntar a él a Ángel si quieres no bueno mi nombre es José María Ordoñez soy el presidente de la sociedad española de sanidad ambiental nosotros fundamentalmente somos técnicos de salud pública trabajamos en salud pública yo quería meter en estas variables que estáis tratando aquí el tema de salud en primer lugar lo que quiero es felicitaros creo que precisamente las incertidumbres que generan todo este tipo de tecnologías como se pueden abordar es desde el debate el debate serio científico así que enhorabuena a la asociación enhorabuena a los ponentes porque me ha encantado yo creo que han quedado algunos temas bastante interesantes por ejemplo el conjunto de aspectos de tipo ambiental y ha comentado el profesor Simón una cosa que me ha parecido interesante y que a veces tenemos tentación de trasladar las experiencias que ocurren en otros países directamente aquí cosa que no es posible y de hecho lo ha señalado él yo creo que muy bien no se puede trasladar hay que ver lo que ocurre en cada uno de los sitios y por lo tanto adoptar aquellas cuestiones que se ajustan mejor a nuestro tema en este sentido nosotros desde la sociedad española de sanidad ambiental lo que queremos y estamos ya trabajando porque en los proyectos que hay en este momento en marcha a la gente de salud pública nos preguntan en los procesos de evaluación de impacto ambiental las repercusiones que puede tener en términos de salud de tal forma que nos estamos encontrando con disparidad a veces de criterio bueno pues desde la propia sociedad española de sanidad ambiental lo que estamos haciendo es hemos creado ya un grupo de trabajo en el que vamos a intentar recopilar sobre todo información bibliográfica de experiencias que se están dando sobre todo en Estados Unidos que es donde ha ocurrido para que podamos aportar también nuestro granito de arena a lo que sean las declaraciones de impacto ambiental y a los estudios de impacto ambiental lógicamente es un instrumento que a nosotros nos parece tremendamente interesante simplemente comentaros eso felicitaros saber que desde aquí estamos trabajando desde salud pública que es una variable que a veces no se contempla pero que sí que está recogida en lo que son las evaluaciones de impacto ambiental y que por lo tanto en cuanto tengamos el documento lo haremos llegar porque nos parece tremendamente interesante incorporar esta variable nada más y muchas gracias muchas gracias es una variable que la propia ley establece que tiene que ser recogido en los procedimientos de evaluación ambiental no sé si has acabado yo lo que quería era poner una imagen no sé si qué tal se ve es desplazada temporalmente y en el espacio para ver lo que es ocupación del suelo ocupación de suelo vemos bueno pues nos vamos acercando hacia lo que es un emplazamiento de una perforación vemos que es muy compleja con gran ocupación y eso es lo que nos quedaría una vez que termina la explotación es decir en el momento en que se termina la perforación se retira la torre se retira todo ya no hace falta nada más eso es lo que quedaría es una ocupación pero es una ocupación temporal ¿hay alguna otra pregunta? si no Luis pues Luis dos preguntas y ya cerramos espera en esta agradable reunión en la que no ha habido yo creo ni vencedores ni vencidos se ha escuchado una frase por parte de la administración que puede inclinar hacia un lado lo que aquí se ha comentado y es que estas técnicas van a crear muchos puestos de trabajo ¿lo has dicho? cuando has puesto el círculo ese y yo tengo aquí una entrevista que le hicieron al profesor de la Cornell University Anthony Ingrafía ¿lo conocéis? pues la agencia F le ha preguntado al señor y este señor contesta y dice que las empresas que estén interesadas no contratarían trabajadores españoles sino que los traerían de Texas y Oklahoma ¿no? ¿qué sabéis de esto? ¿este señor no ha conocido en el fracking? o sí la agencia F es la agencia F yo la verdad es que no la conozco pero cualquier actividad como esta atraería inversión inversión que generaría empleo empleo que habrá de diferentes características a lo mejor grandes expertos con una tremenda experiencia en perforación hidráulica que habría que traer de Texas o no y otros empleos con una cualificación menor que se podrían conseguir en España como es lógico es evidente que si en Europa hay poquísimos equipos de perforación la tecnología no es suficientemente conocida evidentemente la tecnología inicialmente hay que traerla es cierto lo que dice Sergio es decir la cualificación previa no existe en España porque no existe igual que si llevamos 50 años sin hacer ninguna central nuclear difícilmente vamos a intentar exportar tecnología nuclear porque no tenemos esa experiencia es decir inicialmente es cierto que puede haber unos tecnólogos suficientemente preparados que deben venir fuera pero esa es una mínima parte es la parte del vértice de la pirámide que sería en la parte de empleo si es como yo lo entiendo buenas tardes mi nombre es Fermín Villarroya y soy profesor de la facultad de geológica es muy cerquita de aquí de este edificio y mi pregunta va sobre el tema de digamos de legislación a la hora concreta de pedir permiso sobre el terreno esos terrenos pueden ser de ayuntamientos pueden ser de particulares bueno cuál es el poder desde el punto de vista de oponerse al fracking puede un ayuntamiento decir declaro mi territorio mi terreno municipal si un señor particular no quiere se puede negar y ya está o por encima de eso puede haber un interés estatal de plan energético en el cual es que o sea desconozco eso por un lado y luego por otro lado pues el efecto NIMBY que existe yo también soy del maestrazgo y me gustaría que desde luego tener energía siempre disponible pero cómo se gestiona el efecto NIMBY en todo esto del fracking también que está ahí esa percepción social que no lo queremos en nuestro pueblo quizá uno de los principales factores que está ralentizando o en lo que el rechazo social pues se alimenta es que a diferencia de Estados Unidos en el cual el recurso que hay debajo del terreno es propiedad del propietario del terreno por lo tanto a la hora de extraer el recurso siempre tiene un beneficio en España al igual que en muchos países europeos el recurso es del Estado no es del propietario del terreno no es del ayuntamiento no es de la comunidad autónoma y por tanto tal y como está ahora mismo pintado la legislación los beneficios que tendría el propietario del terreno el ayuntamiento o la comunidad autónoma pues son escasos entonces claro es lógico que si en tu terreno van a extraer un recurso que no es tuyo y tú a lo mejor de manera directa no tienes ningún beneficio pues no lo veas con tan buenos ojos como si obtuvieras dicho beneficio esto ocurre por ejemplo en Reino Unido hace poco ha habido una comunicación por parte del gobierno británico con el objeto de intentar fomentar las técnicas de extracción o la exploración de recursos no convencionales con un problema similar al que tenemos en España de tal manera que lo que busca es un compromiso por parte de la empresa que extrae el recurso de dar parte del beneficio al municipio y a la región en la que está eso es una manera lógica a la hora de repartir los beneficios de lo que se encuentra ahora mismo en España no es así bueno pues con esto yo creo que ya vamos a terminar que el tiempo se nos echa encima les quiero dar las gracias por su presencia aquí muchas gracias especialmente a todos los que nos han seguido por el campus virtual de la EOI especialmente a los ponentes y bueno únicamente por terminar insistir en que no era el objeto de esta jornada que hubiera una posición vencedora y otra vencida sino únicamente que todos saliéramos de aquí conociendo algo más de lo que es la técnica del fracking y poner en valor la herramienta de la evaluación ambiental para el análisis de esta actividad tanto a nivel de planificación como de proyecto concreto muchas gracias aplausos gracias